Gracias. 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 y las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y España fueron determinando esa imagen a lo largo de los siglos. Establezco aquí cuatro periodos, se podrían poner más, sobre todo a partir de ahora con el Brexit, pues obviamente se inicia un nuevo periodo de relaciones y se podría incluso retratar más en el tiempo, pero por hacer así el primer periodo sería como, digamos, del siglo XVIII, cuando Felipe de Anjou accede al trono en España y se crea una alianza entre Francia y España y obviamente se genera una serie de conflictos con Inglaterra. Tal vez el más conocido es el caso de Gibraltar, que en 1713 pasa por el Tratado de Utrecht a formar parte del Reino Unido y que España lo intentaría recuperar con dos asedios durante ese siglo. Y bueno, las relaciones obviamente son bastante complicadas durante esa época y es donde está todavía esa leyenda negra, esa descripción de España pues extremadamente negativa. Eso empieza a cambiar en el siglo XIX, sobre todo a partir de la guerra de la independencia, la guerra contra Napoleón. Hay un artículo de Enrique Moradiello, él definió que la guerra, que allí se conoce como la guerra peninsular, generó una hispanofilia súbita en el Reino Unido. También otro elemento son los viajeros ingleses, Lord Byron, tal vez el más conocido, pero George Barro y muchos otros que empiezan a describir España, también en un estereotipo, pero un estereotipo más positivo, como esa España exótica, esa España hasta cierto punto violenta y salvaje, pero también muy atractiva por ese exotismo y demás. Y luego otro punto son los exiliados españoles en Londres. Cuando Fernando VII vuelve a retomar el trono, pues muchos españoles se van al Reino Unido, particularmente a Londres. Se crea un grupo en torno a Lord Holland que va a influir bastante sobre todo en la alta cultura del Reino Unido y es cuando, por ejemplo, se crea la primera cátedra de español en el Reino Unido, concretamente en el UCL, en el University College London, que detentará uno de estos españoles. Y por último, un cuarto punto también es la independencia de las colonas españolas en América, que esto tiene un doble valor, un valor por una parte positivo, porque empieza a haber un interés por la cultura española, pero un componente también negativo, porque hay una lucha, digamos, por ejercer, sobre todo, pues una influencia sobre estas colonias. El primero de ellos es George Canning, que luego se generará una serie de instituciones con su nombre para influir en América Latina. Y después de este periodo en el que se mejoran las relaciones entre ambos, con estereotipos todavía, pero esta vez ya más positivos, empieza el periodo que voy a tratar de desarrollar brevemente ahora, que sería el periodo de principios del siglo XX, de este primer tercio del siglo XX, que podría empezar en 1906 con la alianza matrimonial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que es hija, perdón, hija, nieta de la reina Victoria, que, como saben ustedes, murió en 1901, y que terminaría precisamente con la guerra civil. Es el periodo que ha definido Alison Sinclair, definido como un love affair, como una especie de momento en el que realmente se viven unas relaciones culturales muy importantes. Y luego un cuarto periodo, que sería el franquismo, que es un periodo de bastante incomprensión, a pesar de que el Estado británico quiere acercarse a España en distintos momentos, pues, bueno, Franco, entre otras cosas, utilizando Gibraltar en su política internacional, pues siempre mantiene una disputa con el Reino Unido, incluso después del aislacionismo, de cuando se termina el aislacionismo de los primeros años. Y el quinto periodo sería más una de la alianza estratégica dentro de la Unión Europea. No hace falta que explique este periodo, porque tal vez es el que más conocemos. Entonces, ya sin más delación, vamos a hablar de este periodo que va desde, sería el primer tercio del siglo XX. ¿Por qué se interesan los británicos en España? ¿O por qué empiezan a interesarse por España y empieza a cambiar la imagen de España en el Reino Unido? Pues una de ellas es el comercio. El comercio británico va a ser uno de los principales motivos por los que se impulse la cultura española en el Reino Unido. El comercio británico, sobre todo con Latinoamérica, más que con España, a pesar de que aquí hay distintos elementos que son interesantes, como las minas del río Tinto, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, es con América Latina. Y aquí tenemos, por ejemplo, al capitán George Gilmour, que era un hacendado o que tenía haciendas e importantes negocios en Argentina. Y es el primero que empieza a financiar una cátedra de estudios hispánicos en Liverpool. Él crea esa cátedra, da una donación y especifica que quiere que se crea esa cátedra para enseñar español y cultura española, pero argentina. Y siempre se va a hacer hincapié en eso, en que tiene que tener un componente útil para el comercio. Pero, curiosamente, quien ocupa esa cátedra es James Fritz-Marie Kelly, que va a ser un especialista en Cervantes y que se va a formar durante un tiempo en España. Y que, al revés, él va a hacer más hincapié en la cultura española, en difundir la cultura española, la literatura española, etcétera, etcétera. Otro segundo elemento, podríamos citar muchos más, pero voy muy rápido para poderlo abarcar todo, sería la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y la neutralidad española supone un acicate a las relaciones hispanobritánicas y también a la proyección cultural de España en el Reino Unido. Probablemente, y esto que estábamos hablando de la sociedad civil, de quien interviene en esta diplomacia cultural, aquí tenemos a John Mackey, que a lo mejor le suena el apellido, porque su hermano fue el que creó, el que fundó el Recreativo de Huelva. Pero este hombre era catedrático de Historia en la Universidad de Liverpool y pasó a formar parte, él formaba parte de un grupo del New Testament Group, que era un grupo de influencia dentro de la universidad y también en carácter político. Y este hombre participó en los servicios de inteligencia para asuntos de España durante la Gran Guerra. Y este es el que se va a encargar, a través de sus contactos, porque él estuvo en Oxford y en otras universidades, de poner en marcha toda la maquinaria cultural, toda la diplomacia cultural, para acercarse a España durante la Gran Guerra y combatir la influencia que tenía Alemania, sobre todo. Y en esa labor se crea en 1916, coincidiendo con el tercer centenario de la muerte de Shakespeare y Cervantes, que, como ustedes sabrán, murieron por casualidad en el mismo año, se crea una serie de eventos, se fundan una serie de organizaciones que van a llevar a cabo esta diplomacia cultural. Aquí tienen, por ejemplo, el mensaje de George V, que sería hablando de estos lazos de unidad entre España y Reino Unido, España e Inglaterra en este caso, gracias a estas dos figuras literarias. Otra de las cosas que se hace es fundar la Anglo-Spanish Society, que tienen ahí el anuncio en la prensa, que va a ser una organización fundada por catedráticos de universidad, por intelectuales, pero también por grandes empresas. O sea, la financiación va a venir en general de grandes empresas, de hombres de negocios, la gran mayoría con intereses en Latinoamérica, pero también con intereses en España, y son los que van a empezar a promover tanto la lengua como la cultura española. A pesar de que España, como ya sabemos y se ha hablado durante estos dos días, tenía la Junta para Administración de Estudios, luego la Junta de Relaciones Culturales, etcétera, etcétera, realmente su incidencia es bastante limitada en el Reino Unido. Va a ser esta asociación y otras juntas las que van a promover, sobre todo, la cultura española y una imagen de España nueva en el Reino Unido. Así, por ejemplo, durante todo este periodo del que estamos hablando, pues en el mismo 1916, con este centenario, se crea una cátedra de estudios españoles en el King's College London, también la Codray Chair en la Universidad de Leeds. Codray, por ejemplo, era el empresario, el dueño de Eagle Oil Company de México, o sea, era el que estaba explotando el petróleo en México y el que va a aportar mucho dinero, tanto a la asociación como a distintas cátedras, estudios hispánicos, etcétera, etcétera. También se crean sociedades en Escocia, cátedras en distintas universidades y el Comité Hispano-Inglés, en 1923, que esto es importante, se crea en la Universidad de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Y esto va a ser más que una…, esta va a ser la organización que va a promover la cultura británica en España, digamos, en España como contrapartida a lo que se estaba haciendo desde el Reino Unido. Y una cátedra clave es la Alfonso XIII, de la Universidad de Oxford, que se crea en el 27, por dos razones. Primero, porque ejemplifica perfectamente cómo España participó poco en esta promoción de la cultura española. El propio Salvador de Madadiaga lo explica, diciendo que España no puso ni un céntimo para fundar esta cátedra o para promover los estudios culturales. Y también porque desde ahí se va a transmitir una imagen de España muy positiva, muy institucional. El segundo ocupante de esta cátedra, incluso hay un discurso que es buenísimo en el que él habla constantemente de cómo con Alfonso XIII se ha devuelto la paz a España, etcétera, etcétera. Entonces, se va a intentar promover desde distintas cátedras, de distintas asociaciones, también en las escuelas de secundaria, donde se introduce el español como lengua extranjera. Se va a intentar transmitir una nueva imagen de España. A su vez, también hay una serie de científicos españoles y de intelectuales becados por la JAE. Inglaterra es uno de los países a los donde más becarios se envían, más pensionados, que van a tener una repercusión en Inglaterra. Uno de ellos, por ejemplo, es Miguel Ángel Catalán Sañudo, que estuvo en los años 20 en el Imperial College London, trabajando con Alfred Fowler sobre espectrografía. Cito este caso como un ejemplo porque, ya cuando estaba haciendo su investigación allí, sobre los multipletes, un investigador indio se fijó en lo que él estaba realizando en sus descubrimientos y publicó en la revista Nature, que es una de las más importantes, como saben, en ciencia en aquella época, unos trabajos basados en lo que estaba haciendo Catalán. Esto le da a Catalán una fama bastante importante, no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos y en otras partes. Entonces, digamos que esa incorporación, hasta cierto punto, de algunos españoles a la ciencia, no solo ya en el Reino Unido, sino a nivel internacional. Y quisiera terminar un poco con esta, porque ya se me acaba el tiempo, quería terminar con esta, por ejemplo, con esta, digamos, esquela que dedican a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, en 1894, presentó un trabajo en la Royal Society en Londres y acabó siendo miembro extranjero de esta sociedad. Y, como ven ahí las palabras que le dedican, nos podemos hacer una idea de cómo distintos, sobre todo Ramón y Cajal, pero cómo distintos científicos e intelectuales se fueron incorporando progresivamente a las redes de conocimiento y a las redes internacionales de conocimiento. Y, concretamente, adquirieron fama en el Reino Unido. Entre ellos, pues eso, Ramón y Cajal, pero hay muchos otros casos no tan conocidos, pero que también tuvieron cierta repercusión. De hecho, cuando llegó la Guerra Civil, tenemos que tener en cuenta que muchos de los intelectuales españoles acabaron exiliados en el Reino Unido, trabajando en universidades del Reino Unido, como puede ser el caso de Castillejo, que estuvo en Liverpool, como puede ser el caso de Alberto Jiménez Frao, el director de la Residencia de Estudiantes de Madrid, que acabó en Oxford, o, por citar solo, alguno de los múltiples casos de extranjeros. De hecho, por ejemplo, John B. Tren, quien fue amigo personal de Falle, de Lorca, etcétera, etcétera, él trató de traer a todos los intelectuales que pudo, entre ellos a Machado, y estuvo a punto de conseguirlo, solo que llegó su carta y sus intenciones llegaron tarde, porque, como todos saben, pasó a mejor vida…, bueno, a mejor vida, perdón, a paso…, murió en el exilio. Y, básicamente, terminar con unas conclusiones, decir que, bueno, había una serie de factores geopolíticos y económicos, pero también culturales, que influyeron en la extensión de la lengua, la cultura española hacia el Reino Unido, y que eso, a su vez, afectó o tuvo y provocó un cambio en la imagen, en la percepción que los británicos tenían de España a principios del siglo XX. Esa imagen se perdió justo durante el franquismo, con el estallido de la Guerra Civil, pero también durante el franquismo por una política internacional totalmente contraria a los intereses británicos. Y era, básicamente, lo que quería decirles. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos directamente a nuestro próximo ponente, que es Lino, Lino Camperly, que tampoco, creo, necesita presentación. Es la investigadora Monica Callen, la Universidad Autónoma, pero también en Max Planck Institute. Y nos va a hablar de ciencia y diplomacia a geofísicos españoles en la OTAN. Sí, en España. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y nada, yo creo que ya ha salido bastantes veces el tema de la nación y de la cultura. Marisio Presas lo pedía, Marisio lo ha ofrecido. Y yo voy a ofrecer una alternativa, porque yo creo que una cosa importante, tanto historiográfica como políticamente, es deshacernos de la idea de cultura alemana. Contextualizarla, ponerla en sus quicios e intentar ver si podemos hacer algo distinto. Porque, como se habló ayer, Herder y Fichte y tal y cual están escribiendo sobre nación y cultura en un contexto muy determinado, que son las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera, y en una Alemania que no existe como Estado. Entonces, están intentando justificar la creación de un Estado a través de una lengua común, etcétera, etcétera. Y eso se ve hoy en día en la situación política en España, se está utilizando esa idea de nación y esa idea de cultura. Hay una especie de cultura que es la expresión de un espíritu del pueblo, que eso es más o menos, además, se puede enlazar con Hegel. La libertad de la humanidad se realiza por los espíritus de los pueblos y el Estado es la expresión burocrática de eso. Pero, claro, eso no tenemos por qué aceptarlo los demás, acríticamente, porque frente a esa visión del idealismo alemán hay visiones más materialistas, digamos, que simplemente el Estado es una frontera, un territorio, que por contingencias históricas reúne a gentes diversas. Y esas gentes diversas no es que tengan nada común de lo que el Estado sea una seña de identidad, una expresión, sino que están reunidas en el mismo país por el poder agregador de élites y contraélites. Y lo seguirán estando mientras ese poder, eso Gramsci también que lo ha citado, pues lo explica muy bien. Cuando ese bloque histórico se rompa, pues se rompió y depende tanto de la cohesión interna como de las relaciones internacionales. Por eso, cuando hablamos de ciencia y cultura en este contexto, pues el título del Congreso habla de recursos simbólicos, pero también se puede hablar simplemente del Estado, no de la nación, o sea, de la nación-Estado, pero poniendo el énfasis en el Estado, en la contingencia histórica, no en la nación como expresión del espíritu del pueblo. Pues el papel que de hecho tienen las ciencias y las tecnologías en la conformación del Estado, tanto la transformación económica de su territorio como el mantenimiento o transformación de sus fronteras. Y esta parte más material, digamos, por supuesto que tiene componentes simbólicos, se une a ellos, no sé qué, pero a mí me parece que hay que… vamos, que no se puede descuidar, ni mucho menos. Yo es lo que he intentado hacer en un par de libros que algunos conocéis. El primero está en inglés y hablo más del papel de la ciencia y la tecnología en la economía política durante el franquismo. El segundo, es que ya me lo habéis preguntado varios, entonces aprovecho para hacer publicidad y decirlo, el segundo no es una versión española del primero, aunque toma muchísimas cosas, pero tiene cuatro capítulos, aparte de la introducción y el epílogo, tiene cuatro capítulos totalmente nuevos que son relaciones internacionales. Entonces, es intentar ver el papel de… como se llama mi ponencia, es ciencia y diplomacia, es intentar ver el papel de los científicos, sobre todo, en relaciones internacionales en general y en España en particular. Los cuatro capítulos son uno sobre Doñana, otro sobre energía y dependencia energética, otro sobre el Sáhara Occidental y otro sobre Gibraltar, que es de lo que quería hablar hoy. Bueno, aquí Lorenzo va a hablar después de 1953 y los pactos hispanoamericanos. Hay ya desde antes, no mucho antes, 51 o 52, hay colaboraciones estadounidenses con geofísicos españoles. En el 52 ya Franco sabe que va a haber un acuerdo y se siente con suficientemente respaldo americano como para empezar a hablar de Gibraltar español y empieza la campaña en la prensa sobre Gibraltar y tal y cual. En el 53 son los pactos hispanoamericanos, que como sabéis, pues son muchos de ellos, son para, bueno, es ayuda económica y tecnológica a cambio de bases militares. La mayoría son bases aéreas, pero está la base naval de Rota. ¿Qué pasa? Que en el 54 los americanos sacan el submarino Polaris, que es un submarino que tiene propulsión nuclear, exactamente, y que además se sabe que muy pronto se va a poder armar con cabezas nucleares. Con lo cual, Estados Unidos en el 54 empieza a pensar en la guerra global con la Unión Soviética, en la guerra nuclear global, no solo en términos aéreos, como hasta entonces, en los cuales el estrecho de Gibraltar era, como toda España, una mera retaguardia de la guerra. O sea, las bases aéreas servían para caso de que hubiera guerra en Europa, que se sabía que la Unión Soviética podía más o menos arrasar hasta los Pirineos, pues que pudiera haber defensa nuclear. A partir de 1954 se empieza a pensar en el estrecho de Gibraltar, no como la retaguardia de la Guerra Fría, sino como uno de los puntos de vanguardia. ¿Por qué? Porque los submarinos soviéticos pueden o entrar desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo y de ahí al Atlántico, o entrar desde el norte por el Atlántico al Mediterráneo y apoyar sus intereses como en Israel, por ejemplo, como se vivió luego en la Guerra de los Seis Días, etcétera, etcétera. Con lo cual, la importancia del estrecho de Gibraltar es mucho más grande a partir de 1954 que antes y diferentes países que tenían intereses en la zona empiezan a intentar utilizarlo. Bueno, España, por ejemplo, Carrero Blanco en el 59 publica España y el mar, que dice, bueno, Carrero Blanco ya había con un seudónimo que creo que era el hispano, había hablado bastante de la importancia geopolítica del estrecho de Gibraltar y decía que el estrecho era el punto clave de la estrategia, de la geoestrategia española. Ahora, a partir del 54 explícitamente hace el mismo argumento, pero ya en el marco de la Guerra Fría. Dicen, lo que España tiene que ofrecer a la defensa occidental es la defensa del estrecho de Gibraltar, la vigilancia antisubmarina, que es una cosa que Díaz de Villegas, también africanista, pues también había empezado a decir y tal y cual. Y esto es interesante, por lo que hablábamos ayer de las Fuerzas Armadas, Carrero Blanco dice gracias a esta importancia estratégica del estrecho, el ejército español ha pasado de ser una organización obsoleta a ser una fuerza moderna de defensa antisubmarina. O sea, lo que más importancia le da a Carrero al resultado, no ya a los pactos del 53, sino al resultado real de ellos mismos, es en que se han reorganizado las Fuerzas Armadas Españolas para poder ser capaz, en especial la Marina, por supuesto, para poder ser capaz de ayudar a Occidente en el peligro soviético. Claro, Carrero sabía que si un submarino llega a Cádiz, un submarino soviético nuclear llega a Cádiz, pues España no tiene nada… o sea, ahí el interés de España es puramente de ayudar a Estados Unidos, porque si ya llega hasta aquí, hasta la costa, pues ya está. Y, en cambio, distinguían entre guerras de alcance global y guerras de alcance más local, en las que el ejército, pues el ejército de tierra sobre todo, sí que tenía que ser capaz de defenderse solo. Pero la nueva estrategia militar española se entiende solo como parte de un bloque occidental. Por parte de Estados Unidos, la importancia del estrecho era precisamente en esta guerra global submarina, porque empiezan a desarrollar, a partir de finales de los 50, métodos de detección submarina, cuyo objetivo no es, como en la Segunda Guerra Mundial, detectar submarinos soviéticos y hundirlos, porque eso hubiera llevado al MAT, a la guerra nuclear total. El objetivo era saber en todo momento dónde estaban en todo el mundo los submarinos soviéticos. Y para eso, pues, organizaron un sistema brutal de estaciones de escucha submarina, conectadas luego entre todas ellas. Es como se encontró hace un par de semanas, como se supo que el submarino argentino había estallado, con dos estaciones acústicas, una a 6.000 kilómetros y otra a 7.000. Que eso sería imposible en el aire. Lo que pasa es que en el agua, el sonido, cuando encuentra, hay unos canales submarinos, simplemente de refracción de ondas, que se transmite por unas distancias enormes. Y eso permitía a Estados Unidos decir, bueno, con que pongamos en puntos estratégicos de todo el océano global, puntos de escucha submarina, seremos capaces de, mediante una biblioteca de sonidos de submarinos soviéticos, saber dónde están en todo momento. Y el estrecho, por esa característica de ser la puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico, pues, era un sitio especialmente bueno para ponerlo. Y empezaron a ver cómo poner estaciones de escucha submarina o bien en Rota o bien en Gibraltar. ¿Por qué en Gibraltar? Entre otras cosas, por Inglaterra, bueno, por la Royal Force de Gran Bretaña. El interés que tenía Inglaterra era que no lo hicieran solo los Estados Unidos, sino participar en ese proyecto de defensa. Pero tampoco querían poner ellos mucho dinero, porque sabían que el proyecto de escucha global, el SOSUS, se llamaba, Sound Surveillance System, era una cosa que servía a los intereses globales americanos, no a los más restringidos ingleses, porque lo que hay que tener en cuenta es eso, que a partir de la Segunda Guerra Mundial el imperio inglés cae y el que se está desarrollando es el imperio estadounidense. Con lo cual, tienen una discusión muy fuerte de muchos años los técnicos ingleses con los técnicos americanos sobre qué tipo de vigilancia acústica antisubmarina conviene poner en Gibraltar. Una fija que sirva a los intereses globales o una más barata que esté simplemente con sonares asociados a barcos, a los helicópteros o a lo que sea. ¿Cuándo Inglaterra empieza a cambiar de estrategia y a apoyar a la estrategia de Estados Unidos? Cuando Estados Unidos les dice, oye, si no lo queréis hacer con nosotros no pasa nada, lo hacemos desde Rota hasta Ceuta, por ejemplo, o desde Tarifa hasta Ceuta. Y entonces Inglaterra ve ahí peligrar su propio poder soberano sobre la roca, sobre el Peñón de Gibraltar. Porque, dice, si el proyecto más importante de defensa del Mediterráneo lo hace Estados Unidos con España y no con nosotros, estamos perdiendo una de las bazas que tenemos para justificar que Gibraltar siga siendo española en una época de descolonización. Y este argumento es tan explícito que lo que hace Gran Bretaña es poner una de las sedes de la OTAN en Gibraltar. Convierte a Gibraltar en una base de la OTAN, invita a Estados Unidos y junto con Malta y Chipre, pues Gibraltar se convierte en una de las tres patas de la defensa del Mediterráneo de la OTAN. Además de estos tres, de Estados Unidos, de España y de Inglaterra, hay otros países que tienen interés en la zona, sobre todo Francia, que es uno de los tres países que tiene costa mediterránea y costa atlántica y que tiene que ser capaz de mover sus flotas de un mar a otro. Y quiere también participar en los proyectos de defensa antisubmarina. Al margen de la instalación propiamente tecnológica, lo que hace Francia es decir, vale, yo voy a apoyar a este esfuerzo mediante investigación oceanográfica, porque para que funcione la tecnología de acústica submarina, el sonar, se tiene que tener un conocimiento muy detallado de las corrientes submarinas. En concreto, en el estrecho de Gibraltar hay una corriente superficial del Atlántico al Mediterráneo y hay una profunda del Mediterráneo al Atlántico. Y entre esas dos cambia bruscamente la temperatura, las trayectorias de las ondas sonoras se desvían y por lo cual un submarino enemigo se puede esconder en esta, lo que llaman la zona de sombra. Y entonces conocer el comportamiento de esa línea entre dos masas de agua, que no está siempre en el mismo sitio, sino que tiene variaciones, fluctuaciones por estaciones, por mareas, por cualquier cosa. O sea, ese programa de investigación recibió muchísimos millones de dólares durante los próximos 30 años. Empezó Francia con España en el año geofísico internacional de 1957 y luego continuó la OTAN con el llamado Gibraltar Experiment, dirigido por un francés, Henry Lacombe, pero era un proyecto de la OTAN. Aquí lo interesante, que es lo que da título a mi ponencia de hoy, es que durante esos 30 años, oceanógrafos españoles participaron en ese proyecto. Y era un proyecto, junto con oceanógrafos ingleses, intercambiaban información, intercambiaban puertos, intercambiaban datos. La oceanografía física española, pues evidentemente, partía casi de cero y pegó un subidón enorme desde el 47 en adelante por este tipo de investigaciones. Y aquí lo importante es eso, que es un programa de investigación transnacional, pero de carácter militar y financiado por la OTAN, en la que, sin embargo, España, pues los científicos españoles, pues tienen un papel a veces importante. No tanto necesariamente solo en términos intelectuales, sino de logísticos. O sea, que sin los puertos españoles esas investigaciones a veces hubieran sido difíciles de llevar a cabo. Entonces, me parece un caso interesante de ciencia diplomática, en el sentido de que colaboraciones que hubieran sido imposibles, luego ya en los 60, con la lucha diplomática entre Inglaterra y España, sin embargo, se daban ahí y hubo un momento en que los científicos, tanto de un sitio como de otro, están pidiendo a sus respectivas armadas permiso para poder seguir colaborando. Cuando ya se cierra la verja y todo eso, dice, oye, es que nos estáis fastidiando el proyecto, tenemos que poder trabajar juntos. En los 80, cuando España ya entra en la OTAN, pasa algo parecido con Marruecos. Se integra por primera vez a Marruecos en los estudios oceanográficos en Gibraltar, financiados por la OTAN y por la Office of Naval Research de Estados Unidos. Y Marruecos se había cuidado muchísimo de aparecer siempre como un país neutral y utilizaba muy bien tanto los intereses soviéticos como los americanos. Pero en esta ocasión, sin ser miembro de la OTAN, pues se le permitió participar. Una de las cosas más interesantes, me parece, de este proyecto de 30 años, que es el Gibraltar Experiment, es que se produjeron, bueno, se transformó el espacio marítimo del Mediterráneo Occidental por la incorporación efectiva de las profundidades del océano a la ciencia oceanográfica y también a las operaciones submarinas, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que pasó en todo el mundo durante la Guerra Fría. Es la incorporación de la profundidad de los océanos al medio ambiente humano, digamos. Hasta entonces los océanos eran un medio opaco y se hablaba de una superficie de transporte. Y si se hablaba de profundidad era porque los pescadores tiraban redes para sacar peces. Pero en la Guerra Fría, ya durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya desde la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, se empieza a incorporar tecnológicamente la profundidad de los océanos a la historia humana. O sea, el océano ya pasa a ser un volumen y no simplemente una superficie. Y esto es puramente tecnológico. Se ve, por ejemplo, incluso en la pesca por el sonar para detectar bancos de peces. Se ve claramente en las tecnologías de extracción, localización y extracción de petróleo. Y esta incorporación tecnológica de la profundidad de los océanos lleva, ya desde el 45, con una ley de Truman, a que las naciones diversas empiecen a hablar de expandir los límites territoriales, los límites de las aguas territoriales. Tradicionalmente, durante algunos siglos, no me quiero meter mucho aquí, pero durante algunos siglos los límites habían sido tres millas náuticas. Esto, a ver, me voy a meter un poquito. Durante la bula papal de Alejandro VI que mencionaste ayer, los límites territoriales eran todo el orbe. O sea, para España el Pacífico era un lago interior, digamos. Esto con los holandeses y con los ingleses, Grotius, la ley del mar y todo eso, se rompe. Y los límites territoriales, los mares pasan a ser libres, el mare liberum. Entonces, el territorio es terrestre, como su nombre indica, y los límites, las aguas territoriales son tres millas, que le llamaban la regla del cañón, porque es lo que puedes defender con un cañón. Eso es una definición puramente tecnológica. Pero se mantiene más o menos con diferentes versiones y tal y cual durante dos o tres siglos. En 1945, como la tecnología permite, por ejemplo, excavar para extraer petróleo 200 millas más allá de tu costa, se empieza a cambiar unilateralmente, primero por Estados Unidos y luego por Perú, Chile y otros, la ley del mar, que dice que nuestras aguas territoriales son 200 millas náuticas, hasta que llegue la placa continental, por ejemplo, que es un criterio como cualquier otro. ¿Y qué pasa? Que muchos países empiezan a sumarse a esto. En un estrecho como el de Gibraltar, si tú tienes aguas territoriales de 200 millas, se cierra el estrecho para el paso internacional, pasa a ser territorio nacional, ya sea de Marruecos, ya sea de España. Entonces, había muchos países que decían, no, 12 millas, que hoy en día hay muchos que es lo que siguen. Sigue cerrando el estrecho. España, desde tiempo inmemorial, decía 6 millas para que todo el estrecho sea suyo. O sea, la ley internacional, en este caso, como en cualquier otro, es mucho de que yo digo esto y mientras tú no me demuestres lo contrario, pues esto hago. Lo bonito es que por esta incorporación tecnológica de los océanos, se revisó el concepto de aguas territoriales y la ONU tuvo que tomar cartas en el asunto. Y se hicieron las conferencias de la ley del mar, la UNCLOS, durante los 70 y 80. Estados Unidos, a principios de los 70, la CIA en concreto, tiene un estudio diciendo a ver, ¿qué nos interesa a nosotros decir en la conferencia de la ley del mar? Y hay dos intereses muy distintos dentro de Estados Unidos. Uno son los intereses petroleros, que nos interesa decir 200 millas, y otro los militares, los de la Armada, que dicen, tenemos que decir tres millas, como siempre. ¿Por qué? Porque al imperio, como antes con Inglaterra, le interesa el mar el Iberum. Le interesa ser capaz de mandar barcos a Siria en cualquier momento. No tener que pedir permiso en caso de guerra a España, por ejemplo. Y entonces mencionan el estrecho de Gibraltar en concreto, en los informes de la CIA, y dicen, el estrecho de Gibraltar o el de Malacca o cualquiera, nos indican que no podemos pasar de las tres millas. Al final lo que pasó es que Estados Unidos no firmó la ley del mar. Hoy en día hay unas movidas tremendas con la ley del mar en China, el mar del sur de China, no sé qué. Estados Unidos le dice a China, oye, que no cumples la ley del mar. Pero Estados Unidos ni siquiera la firmó. Con lo cual, me parece que hay que intentar entender la transformación legal y científica y operatoria, digamos, medioambiental de los océanos a través de las tecnologías, algunas de las cuales he hablado, otras serían el satélite, el GPS y tal y cual, para entender cómo los océanos se han convertido en el siglo XX en territorio. Hoy en día, eso se ve claramente en la nueva frontera de Europa del sur. Se está creando una nueva línea en el Mediterráneo, que antes no existía, y que sería imposible de entender sin el GPS, por ejemplo, simplemente. O sea, hay una serie de tecnologías de vigilancia submarina que empezaron durante la Guerra Fría y que hoy en día se han ido transformando en otra cosa y que creo que la historia de la ciencia como diplomacia puede ayudar a entender el papel de la tecnología en la conformación de nuevas fronteras. Y esto era. Como a estas alturas de la mañana ya la cosa es un poco para seguir la atención, poner una imagen así un poco provocadora ayuda a que me hagáis un poquito de caso, por lo menos al principio. En cualquier caso, voy a vincular parte de lo que voy a contar con algunas de las reflexiones que se han hecho a lo largo de la mañana porque yo creo que hay elementos que ayudan a comprender un poco mejor de qué estamos hablando. El tema de la identidad y el interés, el tema de la imagen y el beneficio, el tema de la propaganda y la formación. Son temas que siempre han estado detrás de los intercambios, transferencias, influencias culturales de unos países en otros. También lo van a estar, yo voy a tratar sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, una parte de la segunda mitad del siglo XX, también lo van a estar aquí, pero lo cierto es que los mediadores, en parte esos protagonistas de la sociedad civil, que a veces no solo son de la sociedad civil sino que también tienen que ver con el Estado, van a cambiar un tanto. Ya no van a ser tanto intelectuales y emigrantes, van a empezar a ser economistas, algunos empresarios, militares, científicos, el mundo ha cambiado, los protagonistas también. Las primeras, como el tiempo corre rápido, más rápido de lo que uno normalmente se da cuenta, las primeras diapositivas son a efecto meramente orientativo. No me voy a detener demasiado. Además, en esta sala hay personas que saben mucho más que yo de este tipo de cuestiones y, si queréis, luego las abordamos en el debate. Una de las cosas que parece más o menos evidente a la luz de las investigaciones que se han hecho es que, después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo Estado franquista pretende construir una ciencia y una tecnología nacionales, va a poner en marcha una serie de instrumentos en ese sentido, entre otros el INI y el patronato Juan de la Cierva, el papel de los ingenieros va a ser importante en todo este arsenal que se va a constituir, el de las comisiones técnicas, etcétera, etcétera. Y, durante la Segunda Guerra Mundial, ya se va a empezar en ese sentido y, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la derrota alemana y la necesidad de muchos científicos e ingenieros alemanes de buscar un nuevo acomodo, se va a traer aquí, esto lo ha estudiado Albert más en profundidad, se va a traer aquí a una serie de personas para intentar darles el espacio para que desarrollen sus investigaciones, etcétera, etcétera, y, al mismo tiempo, intentar crear una ciencia nacional, aunque con ayuda alemana. Esto, al final, no va a cuajar porque no existe ese entorno suficiente, tanto de formación de personal como del acompañamiento empresarial e inversor a este tipo de cuestiones. Lo cierto es que España se queda un poco fuera, y se queda un poco fuera de algo que va a ser fundamental para el desarrollo de la ciencia y también de la economía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es la influencia americana. A partir del plan Marshall se constituye la OECD primero, que luego va a ser la OCD, y no solo se trata de una ayuda para que el continente recupere el pulso económico y supere el estado de miseria y de dificultades de aprovisionamiento, etcétera, etcétera, el dólar gap, también se va a tratar de crear toda una estructura de comprensión del mundo económico, que a su vez está vinculado con el mundo científico. Va a ser cuando se van a crear una serie de organismos vinculados a temas de productividad, racionalización del trabajo, etcétera, etcétera, y también de investigación. Ahí tenéis descritos algunos de los más importantes, y va a ser cuando va a ir tomando cuerpo eso que se podría llamar, de forma un tanto arriesgada quizás, la ideología del desarrollo. Es decir, se va a ir conectando, luego durante la segunda mitad de los años 50, esto se va a formalizar mucho mejor en la teoría de la modernización y las teorías del capital humano, pero se va a ir conectando todo el tema del crecimiento económico y de la progresividad de las sociedades para alcanzar estadios cada vez más perfectos y más de progreso con la ciencia, con la formación, con la ciencia, con la educación. Hasta el punto de que la promoción de la investigación y la formación científico-técnica se van a entender como dos elementos esenciales que van a hacer posible ese camino hacia el desarrollo económico. En la OCDE, a partir de 1959, se empiezan a elaborar estudios por países para ver hasta qué punto las políticas nacionales de investigación van acomodándose a esas políticas económicas. Y se va a ir creando, un poco a inspiración norteamericana, aunque también desde la Unión Soviética va a ver esa especie de lo que se ha llamado el nuevo romance del desarrollo, de intentar competir para llevar el desarrollo a los nuevos pueblos descalorizados. Se van a ir construyendo una serie de paradigmas que no solo los va a afianzar Estados Unidos, sino los organismos internacionales que se están creando entonces y que están dando sus recetas a estos países en formación. En la UNESCO, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en las propias fundaciones americanas, se va a crear una especie de comunidad internacional de desarrollo que son los que van a impartir esas formulaciones que en buena medida se han creado en centros norteamericanos, si tenéis algunos de los principales teóricos y algunos de los principales centros, y que no son ajenos a la política exterior norteamericana, como me voy a referir a continuación. Y que, dentro de lo que van a ser esas teorías de la modernización, en principio, salen de lo que en Estados Unidos se llamaban los New Dealers, los intelectuales, economistas, liberales, que habían apoyado el New Deal y que, bueno, pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, tratan de convertir a Estados Unidos un poco en el arquitecto del nuevo mundo. Esta mañana, no sé qué término habéis acuñado, de internacionalismo nacionalista, en Estados Unidos se acuña el término globalismo nacionalista, para definir una especie de modelo americano que se convierte en modelo global a la hora de transmitir su... Y lo curioso es que esas formulaciones que salen de entornos liberales, en un momento determinado van a admitir que los regímenes autoritarios van a estar mejor estrechados para controlar esos procesos, porque van a ser capaces de eliminar o mitigar las turbulencias de los procesos de modernización en cuanto a la desestabilización que pueden provocar. Por eso estoy a esa figura de Mafalda mirando el mundo, que me parece tan sintomática. Bien, en eso tampoco me voy a entretener, simplemente por dar algunas pinceladas de los años 60 y lo que significa esa política de modernización dentro de los horizontes norteamericanos. Es evidente que Estados Unidos contempla con bastante preocupación lo que ha ocurrido en Cuba en el año 59 y que ya en la época anterior, en la época de Eisenhower, tiende a asimilar nacionalismo con comunismo. Desarrollos que no tienen por qué ceñirse estrictamente a sus requerimientos estratégicos con la desconfianza que eso se le vaya de las manos. Kennedy va a hablar de la defensa del mundo libre, etcétera, etcétera, y van a proclamar que los años 60 va a ser la década del desarrollo. Y de hecho se van a crear una serie de programas e instrumentos para tratar de construir naciones según la horma occidental, que viene a ser la horma norteamericana. Es decir, de alguna forma se trata de trasplantar algunas de las recetas que habían puesto en marcha a partir del Plan Marsal en Europa Occidental a otros países del mundo. Pero, claro, otros países del mundo no son Europa Occidental en muchos sentidos. Va a ser una época complicada, entre otras cosas, porque la segregación entre Europa se hace física con la construcción del Muro de Berlín y porque, además, la guerra de Vietnam sigue una escalada que va a llevar a horizontes que, en principio, no eran los que se pretendían por parte de los políticos norteamericanos. El asesinato de Kennedy, llega Johnson a la presidencia. Johnson es otra cosa diferente a Kennedy, es un político mucho más preocupado por cuestiones interiores y para el cual la mejor manera de actuar en políticas exteriores es actuar de forma contundente y rápida. Como los americanos tenemos un gran potencial militar, pues lo que tenemos que hacer es, si nos metemos en una guerra, la ganamos. Se metió a Ocicot en Vietnam y pasó lo que pasó. En cualquier caso, lo curioso es que seguían pensando, a pesar de eso, que la modernización y el desarrollo era la fórmula para dar salida a esa revolución de las expectativas que había en todo el Tercer Mundo, que lo que había que hacer era llevar a esos países hacia el progreso occidental, ese modelo unilineal que... Lo cierto es que Vietnam tuvo un papel simbólico, pero no en el sentido que pretendían los teóricos americanos, sino más bien en el contrario. Pero, en cualquier caso, lo que se dio en Vietnam fue una especie de perversión del modelo, porque se trataba de llevar a los pueblos, a los pueblos teóricamente oprimidos, o bien por la miseria o bien por regímenes políticos, a un estadio de mayor capacidad para desenvolverse por sí mismos. Y en la práctica ocurrió todo lo contrario. Y, de hecho, los norteamericanos bombardeaban en nombre de la libertad, de la libertad del pueblo que bombardeaban, lo cual no deja de ser un poco curioso. Y a todo esto que pintaba España. Bueno, pues esta historia ya os la sabéis bastante bien todos, con lo que voy a detenerme muy poco en ella. Bases militares, España no había participado en ninguno de los grandes organismos que se crean en la posguerra. Los primeros programas que se ponen en marcha en España por parte norteamericana tratan de ganar a los líderes de la vida pública, esto lo hemos estudiado en otros proyectos. España va entrando poco a poco en las organizaciones internacionales y se empieza a vislumbrar un doble frente. Por una parte, el frente militar, que es el más importante desde el punto de vista norteamericano, porque tratan de consumar una alianza bilateral. Y aquí se va a producir un cambio que a mí me parece importante, aunque a la luz de lo que voy escuchando estos días y tal, pues yo estoy replanteándome parte de las cosas que antes tenía más o menos en mente. Por un lado, los españoles se convierten otra vez en receptores de asistencia técnica extranjera, pero con una perspectiva muchísimo más dependiente. Ya no tratan tanto de aprovechar esa asistencia para crear cosas nacionales, sino que en definitiva lo que hacen es usarlas. Y esto va a ser, en el terreno militar, va a ser bastante llamativo, porque los militares además ocupan el papel que ocupan en la dictadura de Franco. Y, de hecho, el programa o los programas que hay de formación de militares durante el franquismo son, con mucha diferencia, los más importantes. Y con mucha diferencia, seguramente, también los que más efectos secundarios tienen en ámbitos económicos. Esto lo estáis estudiando por otras vías. Creo que queda mucho por investigar, pero bueno, ahí lo lanzo. El otro terreno, evidentemente, es el terreno económico-social. Digamos que es un poco derivado del otro, porque los norteamericanos lo que querían era que existieran infraestructuras que posibilitasen la movilización militar. O sea, que no había realmente un deseo de desarrollo económico del país, al menos en los años 50. Pero la propia presencia norteamericana aquí va a actuar como un agilizador económico, como un movilizador de empresas, en muchos sentidos. Y, de hecho, las reformas o la creación de las escuelas de negocios desde finales de los años 50 van a estar en esa perspectiva y también van a cambiar un poco la faz del capitalismo español o de algunos de los principales gestores del capitalismo español. Bueno, estos son varios de los programas de formación de capital humano que los norteamericanos ya tenían en Europa Occidental y que, a partir de los pactos del 53 y un poco como efectos colaterales de esos pactos del 53, se van a poner en marcha en España, un poco para facilitar la acogida de la presencia militar y un poco también para reintegrar a España en esos circuitos de difusión del conocimiento y de formación de capital humano que ya existían entre ambos lados del Atlántico. Bueno, y en esto llegamos a los tecnócratas. No sé cómo voy de tiempo. Confío que más o menos en la mitad de lo que tenía. Sí, bueno, tienes diez minutos. Bien, confío en llegar hasta el final. ¿Qué ocurre con los tecnócratas, los famosos tecnócratas? Bueno, en realidad, cuando los tecnócratas llegan a ocupar ciertas posiciones de poder es cuando se está produciendo ese giro hacia la teoría de la modernización en Estados Unidos. Y esto no es gratuito. Se está pasando de una visión, digamos que reactiva, construida en torno al anticomunismo para fidelizar al bloque occidental, a una visión un poco más positiva en torno al tema de la modernización y el desarrollo. Y esto va a sintonizar con esos grupos de tecnócratas que se han ido formando en parte después de la guerra civil y que ya tienen una mayor competencia de la que tenían sus antecesores. Y que se dan cuenta de que tienen que vincularse a lo que está ocurriendo en el mundo occidental porque, si no, no hay manera de salir del callejón en el que se ha metido la dictadura entre planes autárquicos y otras formulaciones parecidas. En ese sentido, esta gente, no solo a través del contacto de los militares, sino también a través del contacto de los economistas y de algunos de los programas que se empiezan a poner en marcha desde mediados de los años 50, van a empezar a ser los interlocutores con estas organizaciones internacionales que se están creando o que se han creado un poco por entonces. Y van a, igual que ocurre con el plan de estabilización, se van a dar cuenta de que hay que buscar fuera la legitimación para actuar dentro. Porque, entre otras cosas, buena parte de estos nuevos cuadros no tienen como los falangistas o como los católicos de la CNDP detrás sectores que les... sino que su legitimación viene vía Carrero Blanco, el consejero aúlico de Franco y tal, o vía el propio asesoramiento que le proporcionan estos organismos internacionales. Entonces, se va a dar esa dicotomía entre modernización y desarrollo por parte de los tecnócratas como un intento de relegitimar el franquismo por el crecimiento económico y por el, digamos, que propagar al resto de la sociedad ciertas ventajas de ese crecimiento económico. Y la justificación teórica que tienen los americanos que es que la modernización llevará poco a poco a la democratización del país. Los tecnócratas, por lo tanto, incluso para los propios norteamericanos, se van a convertir, de alguna manera, en los agentes de la modernización en el país. No es un fenómeno exclusivamente español, ni muchísimo menos. Esto ocurre en muchos otros países. Y, además, van a estar en plena sintonía con eso que os comentaba antes del recurso a regímenes autoritarios para provocar ese cambio controlado que haga posible la modernización. Un cambio desde arriba. Y, de hecho, es lo que se va a emprender en España. Y, además, se va a emprender impulsando los propios postulados que los norteamericanos han ido extendiendo después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental también, racionalidad administrativa, gestión eficiente, incremento de la productividad. Y, si veis esas dos citas, una de López Rodó y otra de un informe norteamericano, hay bastantes elementos de similitud en los mensajes. Es decir, primero tenemos que hacer que la renta media del país, primero tenemos que estabilizar una clase media. Y, una vez que tengamos esa clase media, estaremos en el posible camino para dar el paso siguiente, que puede ser un paso político. Esto no era lo que creían los tecnócratas, por supuesto. Y no sé si lo creían los norteamericanos. Pero, bueno, jugaban, digamos, que con esa... Esto simplemente es a título informativo para que veáis cómo se van formando redes en sectores clave y algunas de las personas que van a estar en... Cómo los norteamericanos buscan a esas personas, les dan una serie de becas para que vayan estableciendo sus mecanismos de networking con Estados Unidos y cómo luego estas personas se van a convertir en elementos centrales, bien de la política económica o bien de la propia educación y ciencia. La casualidad en la historia tiene un papel limitado. Y cómo van a ser, en última instancia, los que, bueno, pues... Desde el punto de vista norteamericano se podrían convertir en lo que algún historiador norteamericano ha llamado los mandarines del futuro. Ellos van a ser los que hagan posible, en teoría, esa especie de teoría de Rostow de los ciclos económicos de pasar de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Y en toda esa lógica se va a sentar, a su vez, también la imbricación entre la apuesta por una política científica en España, que hasta mediados de los años 50 prácticamente no existe, y el crecimiento económico con todo el tema del desarrollismo. Siempre, siempre, tamizado por dos elementos. Primero, es el Estado el que, en teoría, tira del carro en ese sentido porque la industria parece que va por otro lado y se implica de manera muy reticente, etcétera, etcétera. Y todas las agencias internacionales en todos los informes que van elaborando ponen de relieve que en España existe una grave carencia de personal técnico especializado para dar los saltos adelante. Por lo tanto, preparar la España del futuro es preparar una España donde esos cambios sean posibles. ¿Qué es lo que se busca? Pues, un poco lo que luego en China se ha denominado lo de una sociedad dos modelos y tal y cual. No cambio político, sí cambio económico. Es verdad que España en los años 60 va a sufrir o va a experimentar una serie de transformaciones bastante importantes, pero los norteamericanos se dan cuenta de que el cambio político no va a venir de la mano del régimen. Va a venir más por defecto que por diseño, como decían ellos. Por lo tanto, su apuesta, como luego también lo va a hacer por parte de los principales países de Europa occidental, hasta finales de la dictadura no van a dar un cambio, hasta el año 74, no van a dar un cambio, es que vamos a contribuir al crecimiento económico, vamos a contribuir a esa estabilización social tal y luego el paso al postfranquismo vendrá un poco por sí solo. Y en esta dinámica se va a ayudar a todas las reformas tecnocráticas y modernizadoras que se van a poner en marcha en los años 60 para impulsar el desarrollo del capital humano. Voy más rápido. Ahí tenéis algunos de los expertos internacionales que hemos sido, bueno, creo que son conocidos de todos en el campo de la investigación, en el campo científico. Hay muchos más. Bueno, no sé si muchos más, pero hay otros más. En el campo de la educación también hemos visto que hay toda una serie de personas que actúan como conexión entre esos círculos internacionales, entre esa comunidad internacional y lo que está ocurriendo en España. Lo que pasa es que en España se dan problemas de fondo que hacen que esta cosa se complique. Esta gente sí que consigue imprimir o sí que consigue que los altos niveles de los dirigentes políticos acepten parte de sus programas y de sus reivindicaciones para poner en marcha políticas, pero no hay recursos o no les dan los recursos suficientes. Los recursos que les dan no se emplean de forma coordinada o se emplean de forma ineficiente por el propio sistema de asignación de recursos español. Las empresas están, por regla general, en otra dinámica. Esto es algo que ayer decíamos que lo dejamos muchas veces fuera de los análisis y es muy importante. No hay apenas participación social. Esto no es una democracia. No hay mecanismos que lo que luego va a tener unas implicaciones muy fuertes y además se da en un contexto de contestación universitaria cada vez más fuerte. Voy muy rápido con esta parte final. Estamos llegando al final de la dictadura. se están intentando generar un nuevo contexto para la ciencia y para la educación en España. En el tema de la educación se va a poner en marcha lo que va a ser luego la Ley General de Educación del 70 con un programa educativo que lo que trata es fundamentalmente de ampliar la base de los centros de meter nuevos contenidos pedagógicos mucho más prácticos más modernos es la teoría. Y en todo esto hay tanto financiación como asesoramiento extranjero. Se pide a los norteamericanos que como parte de las contrapartidas de las bases colaboren a esa reforma puesto que se les dice incluso también se les cuenta a los franceses es una película que se les cuenta a varios a ver qué se obtiene de cada uno que el modelo que se trata de implantar es un modelo que tiene bastante que ver con el modelo norteamericano. Eso se nos ha contado varias veces en este país lo que pasa es que implantar un modelo de otro país en teoría en una sociedad que no tiene mucho que ver eso deja siempre que desear. Y los norteamericanos pues ceñéndome un poco al terreno científico se dan cuenta primero que aquí no existe un sistema de I más D. No hay política científica. Sus dictámenes igual que los de la OCDE es que en España no existe un sistema de I más D real que no se puede actuar de una forma colectiva para dar ese empujón sino que tienen que actuar en sectores muy puntuales que son los únicos que tienen capacidad para luego actuar un poco como dinamizadores del conjunto. Y que por un lado hay que actuar en un doble sentido dando de alguna manera dando respaldo a las élites del país en una operación de imagen que dé dinero y lo que es más importante estableciendo contactos con esos núcleos dinamizadores para llevar a cabo un programa de más largo alcance y a más largo plazo en que sí que haya más sustancia y sí que se esté intentando reafirmar el sistema de I más D del país. Bueno, la firma de los acuerdos del 70 es prácticamente paralela a la ley general de educación y prácticamente paralela a otra reforma del sistema científico que se estaba intentando poner en marcha y que no culminó. Que no culminó. Cuenta con el apoyo de las organizaciones internacionales, se dan toda una serie de medidas, los americanos dan dinero, el Banco Mundial dan más dinero todavía porque, bueno, tampoco es casual que entonces dirija el Banco Mundial Robert McNamara, antiguo secretario de Defensa de Estados Unidos. Y por ir hacia el final, bueno, pues este es el diagnóstico que se establecía del sistema de I más D español y de los campos de investigación con más capacidad, que los norteamericanos percibían con más capacidad por parte española, por un lado, y que los españoles, y otro, el que los españoles tenían más interés. Que no siempre coincidía. Como veis ahí, claro, la Junta de Energía Nuclear ya tenía, igual que el INTA, tenían una trayectoria de colaboración con organismos norteamericanos de más largo plazo. Y ellos lo tenían muy claro. El tema de las ciencias biológicas y médicas, exactamente igual. El tema de la agricultura, el INIA español, había toda la reforma agraria española, también tiene una importante impronta norteamericana y el tema de la tecnología de alimentos, pues también está conectado con la investigación biológica. Mientras que los españoles, digamos que estaban poniendo el acento en otros campos. Ahí tenéis un poco hacia qué áreas se dirigió la inversión norteamericana en estos momentos. Fue una inversión norteamericana que luego, si queréis, si tenemos tiempo y ganas, hablamos un poco en ese sentido. Bueno, tampoco estuvo a la altura de lo que los españoles pedían, pero fue mucho más de lo que se invertía por parte española en muchos de estos campos. La mayor parte de los fondos se destinó a un programa de becas y de estancias formativas. Bueno, esto me lo salto para que no se me ponga nervioso y voy al final. ¿Qué ocurrió en última instancia? Bueno, buena parte de estos fondos continuaron y la trayectoria llega hasta aquí en muchos sentidos. Pero en términos globales, en términos de la posible vinculación con la difusión de un determinado modelo y tal y cual, eso entró en barrena porque entró en barrena la propia imagen que la sociedad norteamericana tenía de sí misma y de su modelo modernizador y porque también entró en barrena la perspectiva de los tecnócratas o del Opus Dei de ser una especie de proyecto de supervivencia del franquismo después de Franco. Un poco es la imagen que me parecía muy clarividente de Forges depositando el voto en una lavadora. O sea, se trataba de que el bienestar económico era más importante que la libertad o que la democracia, etcétera, etcétera. Todo eso va a entrar en caída libre, en buena medida, y no va a ser así. El modelo Estados Unidos, la política externo norteamericana que se había movido en la cuerda floja entre colaborar con el franquismo y teóricamente animar una evolución hacia la democracia o hacia un sistema más representativo y asumiendo en realidad una postura más reactiva que proactiva, una postura de apoyar a aquellos tal más que tirar ellos del carro, va a dejar lado a una visión de un sector mucho más militante de la sociedad española que identifica a Estados Unidos con el apoyo al franquismo. Yo creo que en ese sentido la viñeta de hermano lobo de arriba de aflojar los tradicionales relajos de amistad que nos unen es bastante sintomática. Y lo que se va a producir es una reacción en clave antifranquista que va a afectar incluso a estos programas. De hecho, se va a denunciar que las subvenciones o el dinero que dan los norteamericanos para promover un desarrollo de determinados campos científico-técnicos y tal y cual van a estar motivados por un intento de que la dependencia empresarial y tecnológica española se profundice. Entonces, se va... Y por otro lado, la colaboración digamos que pedagógica en la ley de educación también va a ser contestada argumentando que está generando un condicionamiento ideológico y cultural en la sociedad española. Así que, en definitiva, la reforma educativa y la organización de una política científica van a pasar desde el final del franquismo donde se ha intentado poner en marcha porque ha habido cuadros que llevan un tiempo madurándolo y tal intentando ponerlas en marcha van a pasar como asignaturas pendientes a la transición española. Y solo se van a acometer de una manera más durante el periodo socialista, lo cual también es muy significativo. Bueno, creo que me he extendido un pelín más, pero bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a los tres. Ya hemos pasado a hablar de Inglaterra y Estados Unidos e intentaré haceros unas preguntas sobre todo sobre vuestros temas, ya que a Luis quería preguntar en la visión que nos ha presentado de la difusión del hispanismo con la creación de estas sociedades, de cátedras en Inglaterra, en un periodo en el que España ha tenido una reputación favorable en Inglaterra, no se ha metido en la guerra europea, es decir, es bastante neutral, todavía no hay la polémica sobre Gibraltar, y tampoco hemos llegado a la guerra civil, entonces no hay pasiones contrastantes. ¿Por qué? Es decir, me parece ver en tu visión un momento clave, estos años entre más o menos 1916 y los años 30, supongo, principalmente. Pero me gustaría preguntarte porque vi en tu PowerPoint unas observaciones sobre los años siguientes. Por ejemplo, anotabas, ahora, los ingleses, al contrario de otras naciones, que podían necesitar España como un puente para Latinoamérica, no sé, es el caso, por ejemplo, de industrias danesas que utilizan España como un puente para llegar a los mercados de Latinoamérica. Los ingleses eso no lo necesitan, porque ya tienen una hegemonía allá que no necesitan pasar por España, no necesitan... Sin embargo, lo que me llama la atención es que has definido el franquismo como un periodo de incomprensión. porque de un cierto punto de vista, aparte de la cuestión de Gibraltar, en realidad, los ingleses como los Estados Unidos básicamente apoyan al franquismo en clave anticomunista, aunque, claro, hasta se ha convertido en un país no estratégicamente en primera línea y tampoco hay posibilidad que caiga bajo el comunismo, como por ejemplo Italia o Francia, que en la posguerra en el 47 hay el miedo que ganan los rojos. Mi pregunta es ¿por qué lo has definido como un periodo de incomprensión entre, supongo que debajo sobre relaciones diplomáticas, etcétera? Y, en cambio, considerando, por el contrario, la inmigración española a Inglaterra en los años 70 o los años 80, ¿por qué ves una... ¿dónde están los...? Es una curiosidad, mi ignorancia, los intereses convergentes en la Unión Europea de los dos países. Eso es lo que iba... mis preguntas. Luego, en el caso de las... de vuestras dos preguntas, de vuestras dos ponencias, de Inglaterra y Lorenzo, nos enfocamos más en las relaciones con Estados Unidos. Y... en el caso... y en ambos casos, como es un tema muy amplio, me gustaría saber más sobre... en el caso de Lino, sobre si te has puesto también la cuestión de qué hacían los demás, es decir, qué hacían los soviéticos. Porque, claro, el International Geophysical Year es también un lugar en el cual participan muchos los del este europeo y empiezan a establecer curiosas relaciones entre... bueno, es... los dos bloques que en realidad nunca se han cortado porque las misiones científicas, médicas, son frecuentes, más de lo que pensamos. Hay una... muchísimas publicaciones... bueno, muchísimas... unas cuantas publicaciones que los soviéticos hacen en inglés y luego se llegará a programas de colaboración entre los dos bloques en sectores estratégicos. El más importante es el proyecto de Apolo Soyuz, es decir, más... donde hay claramente un intercambio de tecnología, de conocimiento y científico importantísimo, que hasta ahora solo se ha caracterizado como una cuestión de mera propaganda, pero no podía ser que estos... las historias oficiales que tenemos, que son todas estadounidenses, las rusas son solo básicamente tecnológicas, las estadounidenses, la historia oficial de la NASA nos dice, bueno, que el jefe de la NASA llama al presidente, hostia, ¿por qué no llevamos a los soviéticos y montamos un intercambio sobre un sector que es uno de los más sensibles desde un punto de vista militar? Esto no puede funcionar. Es decir, mi pregunta es si te has puesto la cuestión de qué hacían los soviéticos, porque seguramente montaron un plan similar para detectar los marinos americanos, y como lo que pasa en uno de los dos bloques influencia lo que pasa en el otro, directamente o indirectamente, o porque intentan copiarlos, o porque piensan que están haciendo esto y entonces vamos a hacer lo mismo o no. La cuestión más, el tema de la NASA es muy amplio, yo voy a enfocarme en un par de temas. Uno es el papel que tienen, es más teórico, que tienen, por ejemplo, los trabajos sobre la importancia de la tecnología en el desarrollo económico de Robert Sol que sale en el 1957, son uno de los, y se convierte en uno de los trabajos más importantes sobre el tema. Y el segundo es el papel al cual tú has hecho referencia de las fundaciones, la Ford Foundation, pero también la Rockefeller Foundation, bueno, eso ha sido estudiado y no en España, bueno, en España sí, en el caso de la Rockefeller Foundation, pero la Ford Foundation sobre todo por Juliana Gemelli en otros ámbitos, en Francia y por John Krieger, sobre todo porque esas fundaciones en realidad tienen una agenda propia que no siempre es lo mismo de la agenda de la administración de Washington y la Ford Foundation tiene una influencia fundamental en la creación en su idea de creación de las élites económicas. Además, sí, como decías tú, los tecnócrata como agentes de modernización salen en todos los países básicamente en aquella época. y en España por supuesto no hay el debate crítico que hay que encontramos sobre la americanización por ejemplo en Francia o en Italia para no decirlo en Unión Soviética en el cual también hay una resistencia sobre todo durante la guerra del Vietnam cuando la guerra es la expresión de la aplicación de la ciencia de la actividad militar y pero es decir el aspecto de estos tecnócrata me gustaría saber cómo ellos claro sí se presentan siempre como agentes modernizadores además sí que van más allá del en este caso del franquismo en otros países de en realidad de la política aunque en realidad tienen siempre una agenda política y por último me gustaría saber algo más sobre el debate durante o inmediatamente después de la guerra del Vietnam porque coincidimos con el casi el final de la dictadura así eso cambia un poquito la la cuestión y entran también asuntos sobre la crítica de la aplicación de la ciencia de tecnología americana que además había fracasado ese será uno de los de los aspectos ok me callo sí bueno gracias por tus comentarios y por las preguntas empiezo a lo mejor por por la última porque hasta cierto punto también contesta la primera que intereses convergentes hay en la Unión Europea después después de la muerte de Franco obviamente para Inglaterra para el Reino Unido uno de los problemas porque está la verja cerrada es Gibraltar problema casi de carácter humanitario y y es una de las primeras cosas que se va a negociar en una reunión que tienen en mil ochocientos en mil novecientos ochenta Tacher y Suárez empiezan a hacer ya los bueno los primeros acuerdos para que desembocan en la apertura de la verja en el primer gobierno de Felipe González en el ochenta y dos eso es una cosa importante pero hay otra otra es las relaciones comerciales sobre todo Reino Unido está muy interesado entre otras cosas porque la balanza comercial le sale bastante positiva siempre le ha salido bastante positiva entonces quiere mantener y eso durante el franquismo ya se estaba realizando quieren tener unas buenas relaciones siempre con España incluso durante el franquismo por precisamente por esta balanza comercial porque les beneficia claramente y un tercer elemento que empieza a finales del franquismo pero que sobre todo se consolida en la última parte del siglo el siglo XX es el turismo el número creo que la tercera comunidad de extranjeros en España son los británicos los cálculos que hace la embajada británica a día de hoy del número de británicos residentes y trabajando en España ronda los doscientos mil fijos son jubilados no bueno pero hay gente trabajando muchos jubilados pero si se calcula que está cerca de un millón de personas las que más o menos pasa una temporada en España en británicos que pasa una temporada por España eso le interesó al franquismo obviamente por la cantidad de dinero que viene de divisas pero también le interesa al Reino Unido porque hasta al fin y al cabo es el resort de vacaciones se convierte en España y eso es un proceso que empieza al final del franquismo ahora bien al principio desde luego hay muchos problemas y hablo de incomprensión porque ni en España se entiende lo que quiere el Reino Unido ni en el Reino Unido se entiende lo que quiere España también es verdad que uno de los problemas que tiene España sobre todo es que eligen muy mal a los embajadores hay bastantes casos algunos bastante recientes pero por ejemplo manda a Miguel Primo de Rivera al hermano del ausente de embajador a Londres al final lo tienen que quitar porque no hace más que crear problemas y porque está soltando un discurso que a lo mejor para consumo interno en España la cruzada y todo esto está muy bien pero claro allí no nosotros hemos estado luchando la segunda guerra mundial contra eso no es un punto tan anticomunista como y tienen bastantes problemas incluso en la prensa etcétera etcétera a finales de los años de los años 60 entonces hay bastante incomprensión porque por una parte el Reino Unido al principio sobre todo del franquismo trata de llevarse bien con España precisamente por eso por cuestiones de carácter económico pero también político y de hecho cuando Franco accede al poder lo primero que se les ofrece es una donación una subvención un pequeño programa y Franco empieza a hablar de Gibraltar es como en vez de aceptar ese dinero empieza a hablar de Gibraltar y empezaba a promover la campaña de Gibraltar español porque a él le interesa para posicionarse de pasar de la neutralidad a esta nueva denominación que él mismo inventó de no beligerante de país no beligerante para alinearse con Mussolini y con Hitler entonces hay como durante bastante tiempo hay bastante incomprensión de hecho obviamente se quita el embajador cuando después de la segunda guerra mundial se aísla España a través de las Naciones Unidas pero cuando llegan en el 51 John Balfour que es el primer embajador británico en España sigue habiendo bastante incomprensión y él lo cuenta nada más le reciben con una campaña Gibraltar español etcétera 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 y la verdad es que él se encuentra bastante en comprensión de lo que quiere el Reino Unido pero yo creo que también ellos tampoco entienden el régimen como tal entonces en ese sentido me refiero con lo de con la incomprensión eso mejora va mejorando con el con el paso del tiempo sobre todo por las cuestiones de carácter económico por el turismo etcétera etcétera pero durante gran parte del periodo yo creo que hay bastante incomprensión de entre ambas entre ambas potencias perdón porque me he metido un momento en esto antes de pero es que yo he estudiado la creación del parque de Doñana y eso es un proyecto de colaboración inglesa con el CSIC y tal y cual desde mediados de los 50 y es muy interesante porque una de las variables que está ahí desde el principio es el turismo ya en esa época sobre todo ya en los 60 y 70 pero ya en esa época bueno había la tradición de los viajeros ingleses y tal y eso se empieza no a masificar pero se ha convertido en un turismo naturalista de él Julian Huxley que es uno de los creadores de la UNESCO pasa aquí tres periodos y la sociedad británica de osmitología van de aquí bastante gente y Max Nicholson que es colaborador de Huxley empieza a hacer planes del desarrollo económico de Andalucía desde el punto de vista de los turistas ingleses ya nos hemos perdado la costa del sol es así de claro no nos carguemos Doñana otra vez vamos a hacer un turismo de élite naturista para conseguir y ahí una de las cosas lo de Primo de Rivera yo no creo que sea tan raro y tan error porque una de las cosas que nos podemos olvidar es que Inglaterra es un país de aristócratas donde la tierra la tierra es de la corona y de los duques de hecho la finca más grande de España la tiene el hijo del duque de Belinto en Ciudad Real esa gente que son los que han invertido en Río Tinto los que tienen intereses económicos en varias partes de España les encanta venir a cazar y codearse con el rey con el marqués de no sé qué o sea la eso los aristócratas es una cosa que une mucha España con Inglaterra sí pero yo lo que me refería es que a pesar de que obviamente los hay de todas formas como tú bien dices es una viaje bastante de élite yo me refería a la masificación del turismo empieza pero sí que tienen sí que bastante creo sobre todo comparado obviamente con el periodo anterior que realmente es una relación muy intensa y muy cercana sí que creo que hay momentos de bastante incomprensión y de bastante incluso de mediano conflicto teniendo en cuenta además que sobre todo el Reino Unido está muy interesado en llevarse bien con Franco y Franco básicamente en algún momento sobre todo para intentar recuperar el ciudadano que viene a ser casi su obsesión en algún momento sí que empieza a lavar al Reino Unido y demás e intenta a través de por ejemplo para el caso del ciudadano intenta a través de su hermano Nicolás que estaba de embajador en Portugal intenta reunirse sobre todo a principios de Churchill que no va a ir que no habla con entonces sí que hay como que ves que los intereses son muy similares pero sí que hay una comprensión son similares porque los dos querían lo mismo en realidad son similares porque son contropuestos yo lo que lo que intentaba decir es eso que en 1952 cuando Franco ve ya la posibilidad de los pactos es cuando se pone en serio con lo de Gibraltar español toda la prensa y tal y cual ¿por qué? porque el argumento es explicitísimo España es un aliado de la defensa de Occidente con lo cual si la soberanía de Gibraltar pasa a ser española y dicen que sea compartida nos da igual va a seguir siendo una base de la OTAN pero de todas formas ahí te tengo que no es exactamente así Franco empieza a reivindicar la presidualtar en el 39 claro en el 39 pero entre otras cosas si yo se seguiría con la respuesta después os podéis pelear cuando queráis como queráis Bueno esto puede contestar La historia tiene que ser transnacional necesariamente y para entender por ejemplo la transformación de geopolítica del estrecho de Gibraltar a mi me parece porque tú decías que que hacen los demás no solo Estados Unidos ni la Unión Soviética yo he hablado de Francia de Marruecos o sea los hay intereses que ya estaban de antes y conflictos que ya estaban de antes y que la guerra fría transforma la descolonización a mi me parece que es el ejemplo más claro de un conflicto durante el periodo de la guerra fría que es la guerra fría que es otra cosa distinta entonces al hablar del periodo de la guerra fría muchas veces metemos ahí en ese saco de los dos poderes muchos otros procesos que son independientes pero que sin embargo sí que se transforman por eso en el caso de los soviéticos no voy a meterme ahí pero sí los soviéticos mandaron muchas no podían no podían poner un sistema fijo de vigilancia en Gibraltar porque no tenían alianzas en Gibraltar tenían Argelia en el estrecho tenían Argelia pero nada en la otra villa pusieron cosas en Libia por ejemplo y en la guerra de los seis días en Mediterráneo sobre todo oriental era como un estanque de carpas pero con submarinos era impresionante y ahí por ejemplo les desmontaban unos a otros se desmontaban los sistemas de vigilancia y tal pero eso es muy interesante he tenido la suerte de tener tres ayudantes asistentes rusos que no han podido ver los archivos porque si no yo no hubiera podido meterme en los archivos bueno te contesto a lo que te puedo contestar porque hay cosas que me has preguntado de las que se lo justo o sea ¿para qué te voy a engañar? sobre el tema de tecnología y desarrollo económico sobre eso se lo justo mi impresión a partir de lo que aparece en publicaciones especializadas etcétera etcétera es que no hay una relaboración teórica en España sobre ese tipo de cuestiones que se toman parte de los conceptos y que no se va tanto a los autores germinales y tal sino muchas veces a ese filtro que han puesto las organizaciones internacionales en sus informes de cómo aplican esas ideas muchas veces porque lo que se difunde en España son los informes de los organismos internacionales más que las propias salvo algún salvo el tema de la economía donde sí que hay más o el tema de la sociología donde sí que se traducen cosas muchas veces en el tema de la tecnología es curioso porque ocurre como con el tema de la planificación que muchas veces hay un filtro francés todo esto pasa antes por Francia y luego llega a España porque el francés y con esto enlazo con la respuesta a la segunda cuestión sigue siendo un idioma mucho más hablado por las élites españolas que el inglés todavía a principios de los en los 50 y en los 60 entonces yo creo que otra cosa es la industria pero la industria o sea la aplicación en las empresas y el mundo de las empresas y todo lo que está ocurriendo pues tampoco da lugar a una gran reflexión bueno aquí hay gente de historia económica que seguramente tiene cosas más sabrá más de esto que yo pero a mí me da la impresión de que no hay una gran reflexión o relaboración conceptual sobre ese tipo de cuestiones se aplica es más una aplicación de las cosas que una reflexión y de hecho bueno de eso se quejan en los 70 de que hemos asumido críticamente toda una serie de postulados como sin plantearnos si esto del desarrollo es mejor peor de esta manera de la otra el tema de las fundaciones aquí si hay algo más la FOR sobre todo va a actuar en dos ámbitos enseñanza del inglés y difusión de ciencias sociales y en algún momento va a coordinarse por ejemplo con la fundación Juan Marx para mandar a becarios para formar a gente etcétera etcétera de hecho la expansión del inglés en el sistema educativo español va a tener que ver con las inversiones que hace la fundación FOR tanto para mandar a lectores y profesores de inglés como para mandar a becarios españoles para que se formen en pedagogía del inglés etcétera etcétera en Estados Unidos como para la propia donación de equipos para facilitar la enseñanza del inglés en las universidades hay una persona que yo creo que merece un estudio de campo que es salustiano del campo nunca mejor dicho porque además va a estar en buena parte de los estudios de opinión pública y de los organismos bilaterales que se van creando y tal es un sociólogo y que yo creo que va a ser bastante importante en este sentido además esto conviene tampoco olvidarlo la fundación FOR va a pagar asesores igual que hace en Chile o en otros países de América Latina durante los años 60 va a ser la que traiga misiones a España para colaborar en la reforma de los planes de estudio o en la elaboración de los planes de estudio en algunos sectores economía ciencias sociales de las universidades autónomas ten en cuenta que las autónomas se están creando a finales de los 60 a principios de los 70 y en buena medida van a copiar en determinados sectores sino copiar adaptar la metodología norteamericana y los planes de estudio norteamericanos y la FOR va a subvencionar ese tipo de cuestiones el papel de la Rockefeller es bastante menor sobre todo a partir de los años 50 hasta los años la Rockefeller había tenido un papel muy importante en los años 20-30 lo va a seguir teniendo en los años 40 porque manda misiones aquí para tratar el tifus esantemático o sea una serie de epidemias que había en la posguerra derivadas también de las malas condiciones higiénicas de alimentación etcétera etcétera pero en los 60 va a tener un papel hasta donde alcanza mi información más limitado ¿por qué? porque lo que hacen los médicos y los biólogos españoles en realidad es aprovechar las oportunidades que les da el sistema americano los hospitales y los centros de investigación americanos se están vaciando de biólogos y de médicos por la guerra de Vietnam entonces se tira de especialistas de fuera y los españoles pues son uno de los que acuden y además a principios de los 70 Nixon impulsa como uno de los programas estrella la investigación sobre el cáncer entonces muchos españoles van a ir con becas de organismos allá y son los que en definitiva hoy por hoy están en la vanguardia de esas materias en una serie de organismos o sea que pero no va a ser tanto a través de las fundaciones como a través de los propios hospitales y los centros norteamericanos y luego muy rápidamente el tema de Vietnam en realidad el tema de lo que ocurre con Vietnam en España está muy de alguna manera se superpone con la propia crisis del franquismo es Vietnam es Palomares es la amenaza nuclear es el Chile de Allende o sea hay una erosión del modelo americano que es al mismo tiempo la erosión de la propia dictadura que es la erosión de una serie de referentes que están conectados con dictadura con Estados Unidos y eso además se mezcla con la propia crisis interna en el franquismo en los años 70 los tecnócratas están peleando a muerte a brazo partido con los falangistas que quieren recuperar espacios de poder y con otras se está viendo qué ocurre después de Franco y el escándalo Matesa es un escándalo en buena medida fomentado desde dentro desde algunos de los propios intereses que están ahí peleándose por ver quién toma el relevo cuando entonces digamos que sí actúa como un elemento de erosión pero dentro de lo que es hay una relectura interna que a su vez también tiene que ver con la propia oposición al franquismo y tal bueno yo creo que no es es un factor que ayuda porque es muy visible pero que tiene múltiples digamos que hay una resemantización de lo que implica Vietnam para la escena española no sé te he contestado rápidamente sí ok tenemos un poquito de retraso diría que cogemos unas preguntas y vamos tenemos diez minutos por completar lo que acaba de decir Lorenzo de la intervención de las fundaciones es muy importante aunque no está bien estudiado creo el papel de la FOR y su colaboración con el banco Urquijo a través de la sociedad de estudios y publicaciones y los seminarios que organizan en los años 60 y principios de los 70 bueno es una historia poco conocida pero que fue un proyecto muy ambicioso de crear un sistema de formación de élites de formación de élites a través de la aprobación con un banco privado y una sociedad de estudios que financiaba este banco y que fue generosamente regada con el dinero de la fundación FOR pero es que por esos seminarios pasó el estado mayor de aquellos de la generación que hizo la transición española economistas sociólogos políticos geógrafos fue muy importante la élite que se formó en esos seminarios en los que estaba detrás de la fundación FOR sin que nadie lo supiera eso sí de una forma totalmente opaca pero bueno yo he discutido muchas veces con Lorenzo y lo que vuelvo a sacar aquí a colación el tema de esta colaboración y cooperación técnica norteamericana y su fin último porque tú has puesto repetidas veces el término esto era una primera etapa para la posterior democratización del país la ayuda económico social la tecnología norteamericana debería favorecer el desarrollo la creación de una clase media que posibilitara que crear las contenidas para la apertura y democratización del país esta es la clave para mí es verdad que ese término aparece en los informes norteamericanos pero para mí siempre ha sido una autojustificación y no un objetivo estoy convencido de que los norteamericanos no tenían realmente interés en una democratización real del régimen que yo sabía que podía poner en peligro las posiciones de privilegio que tenían en la península sus bases y el control de la economía española y que ese realmente no era un objetivo pero la ideología norteamericana exige que haya una justificación para la colaboración con una dictadura militar y esa justificación tiene que ser bueno que esto a largo plazo se entreguen a las bases para un proceso de democratización de apertura sí de integración en el mundo occidental sí de colaboración de la economía española con el esfuerzo occidental sí pero de democratización yo creo que nunca hicieron nada realmente positivo concreto que favoreciera el cambio político dicho así brevemente directamente aquí porque si bien tienes toda la razón del mundo porque los americanos no tienen absolutamente ninguna política práctica que puedan llevar a la democratización de España es claro pero no es una coartada no es una coartada es decir no es una coartada el que no lo haga no quiere decir que no piensen que efectivamente el desarrollo acabará necesariamente esto es un pensamiento político económico que el departamento de Estado utilizará utilizará políticamente pero claramente surge toda una concepción que tiene que ver con que el desarrollo acaba produciendo fenómenos de estabilización que generan que una clase media determinada pueda ir solicitando demandando de una manera no traumática lo que es un cambio progresivo del Estado y date cuenta que cuando empiezan toda la ayuda norteamericana el Estado también el Estado español también ha generado toda una serie de lenguajes que tienen que ver con la capacidad del régimen de evolucionar hacia fórmulas que pueden ser que también en este caso puede ser que sea una cuartada puede ser que lo sea pero hay una parte del régimen o una parte del régimen aquello que se llamaba los liberales reformistas del régimen que eso lo creen eso lo creen le dan palo por todo sitio pero ahí batallan durante 20 años y esto es muy interesante pero en el caso de Estados Unidos la parte que es más interesante de todo es que hemos sido demasiado críticos con Estados Unidos porque Estados Unidos en realidad lo que tenemos es que y el caso que lo que decía Lino tiene mucha razón es decir tenemos que mirar las cosas de una manera mucho más transversal cuando estamos hablando de Estados Unidos Estados Unidos se está pensando que hacen los demás y cuando están aproximándose a España están diciendo bueno oiga yo tengo mi función pero ustedes europeos tienen la suya y aquí lo que hay se produce es una división internacional del trabajo y esa división del trabajo es que oiga yo lo que voy a hacer es estabilizar yo voy a estabilizar y la estabilización es lo que a mí me interesa es la estabilización política la estabilización económica que no hay una regresión ustedes europeos que están más cerca y tienen más intereses que son los únicos que pueden provocar lo que es la futura de alguna manera anclaje de España en todo lo que es el sistema europeo que es donde tiene que estar no va a estar en el sistema pacífico tiene que estar en el sistema europeo y todo esto no pasa por Estados Unidos sino que pasa por los países europeos ya sea la OTAN la Organización Europea la que sea pasa todo por los países europeos porque España no está en la OTAN porque lo vetan sino España estaría en la OTAN desde muy temprano todo esto lo que los normales yo estabilizo pero ustedes son los que tienen que llevar a cabo toda la función aquella de alguna manera de persuadir de incentivar lo que es un proceso un cambio político un cambio político que se asemece que se homologue con ustedes no conmigo porque cuando la transición llega nadie dice vamos a ver vamos a estudiar el modelo político norteamericano que es el que vamos a copiar no que hacen los que hacen los que tienen que definir la constitución y estudian todo lo que son las instituciones europeas fundamentalmente para ver exactamente qué tipo de modelo lo que quieren es un modelo homologable al europeo no al norteamericano pero Estados Unidos es una función fundamental y el problema es que cuando la estabilización ya no tiene sentido porque lo que necesitamos es la reforma es en ese momento determinado cuando Estados Unidos aparte también de la erosión del régimen etcétera de pronto pues no sirve para nada porque y lo que queremos son los alemanes y los franceses y no sé qué bueno los alemanes y los franceses no estabilizan el régimen el régimen se estabiliza el sistema político se estabiliza gracias a la ayuda más que a la ayuda que la ayuda tampoco es al apoyo norteamericano y esta división de trabajo es importante ¿no es que no es esto lo que hacen esto no es lo que hacen ellos lo que dicen ellos lo que su pensamiento fundamentalmente es que lo tienen porque entre otras muchas cosas están en la guerra fría ellos saben perfectamente que la desestabilización provoca claramente lo que es un espacio de injerencia de la Unión Soviética y si se produce un frente de la guerra fría entonces ahí entres un frente caliente y ahí tenemos un lío impresionante los norteamericanos no quieren esto para el sur de Europa y por lo tanto lo que necesitan es estabilizar y es en esa estabilización donde pueden germinar todos los proyectos que tendrían que germinar de democratización etcétera etcétera pero necesitan una estabilización sin esa estabilización mínima no hay manera de hacer nada los norteamericanos no quieren decir yo quiero a Franco durante 40 años ni mucho menos hay varias misiones que están intentando explicarle a Franco que tiene que hacer según qué cosas y en un momento determinado cuando llega al final y están en la transición los norteamericanos lo que dicen a los españoles es que ustedes reformen pero reformen pero por favor la estabilización del sistema es lo primero y si hace falta hacer y si el Partido Comunista no se puede legalizar pero no lo legalizaremos ya lo haremos más adelante esto es es decir que los norteamericanos no tienen un proyecto para España no lo que quieren es una consolidación y lo que nacionalmente cuentan con que haya inercias internas y europeas que necesariamente de alguna manera vayan incentivando esos cambios y vayan acelerando ese proceso de aceleración lo que dependerá de los europeos y de España ese proceso de aceleración bueno bueno por simplificar los norteamericanos eran los que querían que España hubiera entrado en la OTA y hubiera participado en el mercado común eran los europeos los que se ponían sí pero tiene sentido Antonio es lo mismo que hicieron luego con los países de Europa del Este o sea de lo que se trata es primero si tú abres una sociedad y lo siguen haciendo los americanos o sea que esto no es tampoco si tú abres una sociedad si la abres vale no la vas a cambiar porque además tú no te quieres meter a cambiarla así de raíz porque eso genera muchas más complicaciones para tus propios intereses si la abres empiezan a entrar vientos nuevos que poco a poco van erosionando y barriendo lo anterior hay veces que el proceso es más rápido hay veces que el proceso es más lento hay veces que funciona y hay veces que no funciona pero es imprescindible es imprescindible que quede abierto y que quede abierto sin peligro y luego una metáfora física la cuestión de la densidad o sea cuando tú vas metiendo capa tras capa tras capa tras capa al final ya no se diluye con tanta facilidad algo sino que hay capas y capas y capas entonces su teoría que efectivamente yo creo que también se la creían esto es por lo que discutimos siempre porque entonces dice esto no se lo podían creer sí que se lo creían y no solo lo aplicaban aquí lo aplicaban en más sitios su teoría su teoría era que si tú ibas sembrando el conocimiento de otras sociedades en sectores determinados se darían cuenta que los americanos siempre han pensado que su modelo es bueno que se darían cuenta de que su modelo era mejor que lo que tenían y que poco a poco irían haciendo entrar en razón a sectores que hay más amplios de la sociedad hasta que la cosa cayera por su propio peso si te fijas si te fijas en toda la que es la propaganda del plan Marshall que es una propaganda visual la propaganda visual que hacen por ejemplo en Sicilia es maravillosa porque es maravillosa son películas de familias norteamericanas del señor que llega con un cadilla grande que aparca entra en la casa y está la chica mona con los dos niños la cena preparada el pollo y el mensaje que manda que es un mensaje subliminal es básicamente decirle oiga ustedes pueden ser como nosotros ustedes pueden ser como nosotros y para ser como nosotros tienen ustedes que aplicar una serie de cosas es decir que los norteamericanos no se lo creen otra cosa y esta es la parte interesante la parte interesante y lo mismo le pasa a los europeos que también se creen su parte la parte interesante es como diseñar aquellas políticas que permita realizar los cambios es el problema que tenemos por ejemplo con Polonia con Hungría con Turquía todos estamos de acuerdo en que sí que estos países tienen que ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? este es el problema el problema no es tanto el discurso sino como llevarlo a la práctica dejadme por favor que quería hacer dos preguntas pero si no con esto podemos acabarnos a Lino cuando se produce todo lo que son las extensiones de aguas territoriales la ciencia cuenta mucho pero también cuentan mucho los recursos en aquel momento determinado se está produciendo lo que es una concienciación de pérdida y de agotamiento de recursos naturales de recursos de la pesca y lo que nos encontramos son la presencia de grandes potencias pesqueras que están simplemente esquilmando recursos que a tres millas de tu costa es muy visible eso es muy visible entonces todos los países en vías de desarrollo y algunos que no lo son defienden esos recursos a través de la extensión de las aguas territoriales la ciencia por una parte la presión de los recursos también tiene un papel muy importante y luego sí, sí estamos completamente de acuerdo ya lo sé y luego Luis cuando hablabas sobre el Love Affair ese periodo de Love Affair vienes a de alguna manera lo has hecho muy brevemente obviamente pero de alguna manera vienes a decirnos que cuando estalla la guerra civil todo este sentimiento pro español que hay en aquel momento determinado entre muchas cosas que alimentará las brigadas internacionales y todo esto de alguna manera deriva de esa extensión de la cultura española en Inglaterra yo no estoy muy seguro que eso tuviera un impacto relativamente importante yo creo que tuvo un impacto pequeñito el impacto mayor lo tienen solo grandes reporteros de guerra que están llevando a cabo y todo lo que es la presencia de la guerra en un medio de comunicación británicos que rápidamente lanzan lo que es esta gran lo que es el romanticismo de una nueva guerra contra lo que es el fascismo la presencia de científicos españoles la presencia de la cultura española en Inglaterra todavía en aquel momento determinado todavía es muy pequeña sí, sí, sí vais a contestar después al ver no, no, no ah, no, quieres yo quería contestarle una pequeña cosa ok ok yo quería contestar pero no a eso que estoy totalmente de acuerdo sino a lo otro y es que no sé por qué os veo tan escépticos la política no solo sucedía sino que funcionó perfectamente o sea es que es que lo que decía Carrillo es que Franco murió en la cama y que lo de la ley a la ley fue la victoria del régimen franquista a través de las clases medias o sea la política positiva que dice el franquismo fue desmantelar el partido comunista mediante hacer crecer a la oposición socialista en España el Congreso de la Libertad de la Cultura y todo eso fue una oposición anticomunista a Franco eso fue una política positiva que hizo Estados Unidos que le salió bastante bien en mi opinión no fue solo Estados Unidos no fue solo Alemania por ejemplo y además digamos en el plano político y esto enlaza un poco con lo que decía antes Antonio el Banco Urquijo tuvo una relación con élites políticas y tal que luego se traslada al programa de formación de líderes durante la transición de hecho hay personajes como un tal Puyol como un tal Maas como un tal Borrell lo digo estamos aquí y tal que están en esos circuitos ¿no? En 1975 pero los franceses y los alemanes van a tomar más cartas en un asunto porque ellos van a formar a políticos bueno el caso socialista está muy claro con la EBER y el caso francés aunque no sea lo mismo también en 1975 Kissinger cuando quería hablar con el jefe de Estado en España no hablaba con tanto hablaba con Juan Carlos que era con el mismo que hablaban en 1978 o sea más continuidad no puede haber ok creo que aquí vamos a las conclusiones bueno hasta que no se mueren de hambre 20 minutos ok a las 25 muy bien pues nada gracias me parece realmente casi imposible sintetizar unas conclusiones generales y lo sabéis cuando hicisteis el encargo porque bueno el programa es muy complejo muy denso y muy complementario en los enfoques lo cual ha sido muy bueno pero me dificulta la tarea se supone que debería sacar extraer algún tipo de mínimo común denominador espero acertar más o menos lo cual no quiere decir que no se pueda discrepar o que yo no acierte no encuentre el hilo rojo de todo lo que hemos visto que en realidad son muchos hilos más que conclusiones yo muy modestamente diría que algunos comentarios conclusivos o intentando recapitular algunas cuestiones teóricas y otras metodológicas y otras de contenido sin repetir un aspecto evidente que creo que ha quedado muy claro es que la historia de la ciencia o la cultura y la técnica es verdad son un muy bueno observatorio para examinar todos los demás aspectos de las realidades históricas que nos interesan que ahí se enlaza todo la economía la política internacional interna etcétera etcétera y hemos tenido muchos ejemplos así que es interesante este diálogo entre historia de la ciencia e historia secas o historia económica historia política historia internacional que no siempre se da están implicadas muchas cuestiones como se ha visto de imágenes interés propaganda beneficio etcétera etcétera y las perspectivas son complementarias creo que también ha quedado claro que a través de lo que habéis hecho todos porque sois los que habéis trabajado habéis sometido a un examen muy crítico la idea ideas esencialistas son naturales de nación por supuesto aunque quizá no tanto de ciencia o de tecnología no sé si nos hemos preguntado tampoco hemos entrado mucho en cuestionar el nacionalismo hemos hablado mucho de superficie dándolo por hecho pero el título del simposio es ciencia y cultura como recursos simbólicos del nacionalismo en la España del siglo XX hemos sobreentendido que hablamos del nacionalismo español de su construcción material y de su construcción simbólica y cuando hablo de construcción material es desarrollo económico y social la modernización cultural etcétera pero yo no sé si desde el ángulo de los científicos que habéis estudiado vosotros se empleaba más el concepto de patriotismo y que tiene una larga arraigambre no el patriotismo científico de Ramón y Cajal el sentimiento patriótico del científico etcétera tampoco bueno o si se ha visto si los científicos técnicos creadores culturales se concebían a sí mismos como representantes de la nación o de la patria en distintos contextos quizá la cuestión o la idea de ciencia nacional la hemos bordeado en distintos momentos y yo creo que es un concepto resbaladizo que tiene distintas acepciones como especialidad científica en la que un país destaca es como decir bueno pues la química era una ciencia nacional alemana a finales del siglo XIX la idea que se le ha dado muchas vueltas de si existía un determinado estilo o estilos nacionales de cultivar una ciencia aunque también se ha hablado a lo largo de la historia de una ciencia nacional en sentido peyorativo como una ciencia insuficientemente internacionalizada una ciencia muy localista que no ha salido del paraguas de las fronteras nacionales como podía ser la romanística bajo el nazismo por ejemplo y quería insistir en que no hemos entrado mucho en si partimos de que la nación es una comunidad imaginada con Anderson la comunidad científica también es una comunidad imaginada aquí hemos partido de dar por hecho que sabemos quienes son los científicos y los técnicos pero realmente no está a veces tan claro o hay figuras que están a medio camino y hay transiciones interesantes algunas salió ayer cuando se pasaba de los ingenieros a los empresarios preguntaba preguntaba Lorenzo incluso se puede hablar de que si hay una invención de la nación también hay una invención de la ciencia o de la naturaleza del mundo físico pero voy a bajar un poquito de estas alturas quería introducir porque alguna idea también igual que existe un nacionalismo banal también existe un nacionalismo banal de la ciencia seguramente que se expresa de mil formas con muchos símbolos con las instituciones con los membretes que se emplean en las cartas de estas instituciones en fin de mil maneras lo que yo no sé si este nacionalismo científico banal por llamarlo así podría llevarnos a hablar de una cierta idea de ciencia popular o una popularización de los logros científicos de la nación hemos visto algún ejemplo con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología pero seguramente habría alguno más todo esto para decir que para mí es muy difícil encontrar algún criterio unificador pero yo creo que sí que hay alguno que sí que hay y los conductores en todo lo que hemos visto uno que ha salido en muchas ocasiones es la cuestión de ¿cómo decirlo? en historia internacional un paréntesis yo creo que hoy en día o en historia entre las relaciones internacionales hay cierta crisis de identidad porque hay muchas propuestas sobre la mesa y que son complementarias está la historia diplomática de siempre está la historia transnacional está la historia entrecruzada o coase o entangled está la historia global hay muchos elementos ¿cuál es el hilo unificador que busca que tiene en común todas estas propuestas? seguramente el estudio del poder en sus múltiples formas ya no tenemos un concepto ingenuo del poder pero es una categoría que está por detrás de muchas de las cosas que estudiamos y yo creo que a lo largo de todas las contribuciones se puede hablar de poder y a veces se ha traducido hemos hablado más bien de influencia hemos hablado de esas asimetrías en el poder pero en cierto modo estamos dándole vueltas cuando hablamos de ciencia nación imagen construcciones etcétera a esta cuestión del poder y cuando lo llevamos a la diplomacia cultural o a la diplomacia pública se ha propuesto por Jessica Gino-Hect que conocéis la idea del nation branding o la marca país como un concepto muy abarcador donde podemos subsumir muchas cosas cuestiones de reputación de competencia internacional de prestigio Marisio aludía como el Estado necesita a los científicos para darse un prestigio que por sí mismo no requiere o incluso cuando se ha hablado de la competición por modelos alternativos que mencionaba Fernando Guirao el modelo francés el modelo alemán también detrás de esos modelos hay determinada construcción de una marca país que viene como en un paquete creo que ha quedado claro que bueno hemos partido del Estado nación como unidad de análisis en general yo creo que era el marco en el cual se han movido si no recuerdo mal todas las intervenciones y ha sido interesante plantear la contraposición si existe esta contraposición entre una ciencia que es universalista y el particularismo nacional y hemos visto ejemplos pues diferentes estaba por ejemplo las realizaciones de la compañía de Jesús en el campo educativo y a mí me llamaba la atención cómo se comportaba como una empresa auténticamente transnacional que movía a lo largo de los sitios personas recursos ideas modelos etcétera Marició hablaba de internacionalismo nacionalista o de globalismo nacionalista como si intentando cuadrar ambas ambas perspectivas pero no siempre encajaban hemos visto fricciones Lino nos hablaba de como los científicos españoles británicos cuando el conflicto por Gibraltar interfería en la cooperación científica pues era algo que no les gustaba el caso es que más allá de la esta contraposición se han visto también pues analogías homologías regularidades la idea de que la ciencia a pesar de que tiene tonos nacionales marcados por instituciones personas etcétera tiene patrones de comportamientos muy similares se hace de forma muy parecida en distintos lugares aunque por otra parte teníamos modelos divergentes como el caso de los matemáticos portugueses y españoles sin embargo yo creo que ha quedado más clara yendo a dos extremos la idea de que la historia que hacemos siendo necesariamente transnacional nos nos lleva a modelos de imitación o esa historia de las transferencias Daniel lo ha formulado en unas preguntas cuando decían ¿qué hacían los demás? ¿qué hacían los soviéticos? porque hay una competencia por la influencia científica siempre a varias bandas o también ha sido suscitado en el debate reciente intento ser ordenado y sé que no lo estoy consiguiendo voy a ir saltando ya a lo mejor de una cuestión a otra pero también por ejemplo otro aspecto importante es el papel de las relaciones internacionales ¿cuáles son los referentes externos de la ciencia? se puede dibujar muy grosso modo una especie de modelo gravitacional dependiendo de hay un sistema científico internacional y hay unos órdenes científicos mundiales haciendo la analogía con el orden mundial a secas hay países que pesan menos hay países que pesan más hay una jerarquía hay canales de comunicación quizás se puede resumir la orientación de España a lo largo del siglo XX hacia la ciencia internacional de los referentes alemanes franceses británicos en menor medida hacia los una mayor gravitación hacia Alemania durante el nazismo y luego hacia Estados Unidos y eso es una cuestión que me llevaba lo que quería aparecerá más adelante hemos estado hablando también de la relación entre ciencia y política y desde el comienzo creo que la idea de la bidireccionalidad ha quedado muy resaltada a partir de la intervención de Andrés y las ideas de Ash no se puede hablar ya de simplemente los políticos los estados instrumentalizan manipulan usan a los científicos sino que es una relación productiva en ambos en ambos sentidos que hace que los propios científicos creadores culturales técnicos sean sujetos activos y en este campo yo creo que hay una también otra subtexto que ha aparecido por todas partes que es la lucha por los recursos y a ese me parece un núcleo un punto común así que sería una conclusión compartida muy importante hay una base recursos que son materiales por una parte con lo cual toda insistencia en la cultura material de la ciencia y en la base económica de la ciencia y de la técnica toda la insistencia que se haga es oportuna hay que preguntarse quién paga qué a quién quién obtiene beneficio quién hace qué por qué qué saca cada uno también esos recursos por los que se compite son recursos simbólicos y es indistinguible o está totalmente relacionado cuando se hablaba de la competición entre disciplinas en el CSIC o los encargos de obras musicales de los que nos hablaba a Diego al fin y al cabo si se hace a veces determinada cultura es porque viene la subvención o el mecenazgo o las subvenciones a los hispanistas franceses pero la idea de competición por los recursos también nos ha llevado a hablar de la competición internacional por la penetración en los mercados o en el mercado español entre distintas potencias y de cómo la propia propaganda cultural lo que hace es intentar abrir la puerta en un en un país para las exportaciones y las inversiones de otros de los países que están interesados en ese mercado insisto en que ambos planos yo creo que ha quedado muy claro que son inseparables igual que cuando nos hemos referido a políticas culturales y a política científica a esta relación hay algunos aspectos muy interesantes que han salido está la cuestión de primero tampoco naturalicemos el Estado vamos a separar las distintas actores que intervienen en él vamos a quizá no hemos incidido no ha salido mucho pero hay que tener clara la idea de que las políticas la política científica cultural como política pública es la resultante muchas veces de pugnas en el interior conocemos muy bien los modelos de Alison de toma de decisiones entonces ahí puede haber acto racional pero puede haber más bien lógicas institucionales burocráticas y pugnas burocráticas entre ellos y en cuanto otro aspecto muy interesante que se ha tocado respecto al papel del Estado es hasta qué punto es el promotor o creador de estrategias o hasta qué punto es la iniciativa privada la que en primer lugar actúa Giles Scott Smith hace mucho hincapié por ejemplo en la primacía de la institución privada y que luego el Estado lo que hace es simplemente subvencionar cuestiones que ya estaban adelante y aquí hemos visto muchos ejemplos en relación con el Reino Unido con Francia también del mismo modo que podríamos hablar de la lógica de las instituciones que tienen su propia agenda que no debe confundirse con una agenda estatal presuntamente unitaria hay otro aspecto que estaba en la concepción de la conferencia del simposio que es el papel de las personas de las personalidades yo no sé si se haría el concepto de héroes científicos o algo así pero es un concepto que se utiliza en la historia de la ciencia y hemos visto desfilar algunas personalidades cuyo peso tampoco se puede es decir por mucho que lo subrayemos no será suficiente Ramón y Cajal Pérez del Pulgar Otero más bien en conversaciones personales con Albert Otero Navasquez o como el factor personal moldeaba mucho más de lo que podemos a veces reconstruir y de lo que aparece el comportamiento de los estados en sus relaciones científico-culturales las estrategias de promoción académica las estrategias corporativas en los distintos campos del conocimiento como para los protagonistas es la participación en intercambios internacionales o de una fuente de recursos más tanto crematístico como también simbólico hemos ha salido hemos hablado del concepto de redes sociales aunque poco no lo hemos elaborado demasiado o más que de redes internacionales de circulación del conocimiento sin duda que es una cuestión difícil de reconstruir pero yo creo que también ha quedado claro se va sentando la idea de que es necesario hacer cada vez más investigación multinacional multiarchivística y de que el bilateralismo metodológico también si no se complementa con una visión de conjunto nos puede llevar a exagerar los objetos los temas que nosotros observamos nos falta la comparación para tener el criterio un concepto yo creo que también central que puede recorrer todo lo que hemos visto es el concepto de asimetría la asimetría en las relaciones internacionales en las relaciones científicas culturales hemos visto ejemplos de asimetría de capacidad científica aunque no era un asimetría de capacidad esencial le hemos dado unas cuantas vueltas a como la política cultural científica española al menos en su aspecto discursivo quería convencer de que los españoles también pueden hacer ciencia hablamos de asimetría en un sentido mucho más romo de países con mejores resultados científicos también más recursos mejor tejido institucional a los cuales se orientaba buscando esa transferencia modernizadora a la ciencia española pero también hay asimetrías más sutiles que se han mencionado de pasada como la por ejemplo la limitada capacidad decía Marició de la burocracia española algo que a uno se le hace muy patente cuando estudia en archivos de otras de otras burocracias y seguramente sería interesante incidir en cómo esa limitación de la capacidad de gestión también determinaba a veces los resultados las políticas tampoco quiere decir esto que la asimetría fuera siempre desfavorable a España o a los científicos españoles puesto que se ha mencionado el buen nivel científico técnico de los egresados de facultades españolas como que valoraba lo que podían fallar otros elementos me parece también por supuesto muy obvio la importante la centralidad de los conceptos de imagen de autoimagen que sobre todo Antonio Niño ha discutido pero también relacionados con la idea de asimetría me pareció muy sugerente la idea de superior-inferior y la relación de inferioridad-superioridad entre distintos países que se proyectaba en las imágenes y los estereotipos y hay algún elemento que a mí me parece muy importante y que se mencionó también pero que se podría profundizar es la importancia de las lenguas científicas del conocimiento de las lenguas como también muy determinante de hacia dónde se orientaban las preferencias o visto desde el otro ángulo los cambios en las lenguas que se estudian en España como un indicador fiable de hacia dónde se orientaba el sistema científico educativo no sé si tanto el cultural pero los referentes en las fuerzas armadas por ejemplo que estaban trabajando en el equipo de Lorenzo Delgado pues yo creo que se ve muy bien yo he manejado estadísticas de las lenguas que estudiaban los militares españoles y se ve muy bien desde los años 40 a los 70 el del clive del alemán el ascenso del inglés casi el monocultivo del inglés y el relegamiento de la variedad lingüística de que había los 30-40 relativa el conocimiento del árabe también va cayendo incluso del francés del italiano y de otros idiomas y a ese respecto en cuanto nos podría llevar a la cuestión de la ciencia y la cultura en español donde ya el marco de referencia o la nación cultural no es España sino que es la comunidad hispanohablante pero eso es otra vía para otros imposios seguramente yo creo que volviendo a la idea inicial de que como la ciencia y la técnica y la cultura son un observatorio muy bueno o sea ha quedado muy patente la interconexión de distintos aspectos y niveles en muchos ejemplos hasta el punto de que a veces es muy borroso la idea es difícil determinar donde termina la ciencia donde empieza la política o si tiene sentido hacer esa distinción entre distintas categorías o donde termina y donde comienza la cultura y la economía me pareció también muy interesante incorporar al análisis como hacía Marta la cuestión del público del receptor como se hace en estudios culturales desde hace un par de décadas como poco no centrarse tanto en la producción sino de quién está consumiendo cómo está interpretando lo que producen otras instancias desde luego que yo soy muy consciente de que lo que he puesto sobre la mesa es nada más que un palidísimo reflejo de todas nuestras enormes eruditas aportaciones y que en fin sería quizá nada más que otro punto de partida para seguir discutiendo y dando algunas vueltas a todas estas ideas pero espero que haya sido al menos un catálogo pequeño catálogo de seres y estares de lo que aquí ha circulado gracias bueno que muchas gracias a todos por las aportaciones y tú un héroe de la ciencia no muchas gracias por el gran esfuerzo de síntesis y bueno que es muy importante porque aquí salen los conceptos sobre la base de los cuales podemos intentar estructurar un hilo que nos conduzca para bueno para estructurar lo que era la materia del simposio sobre sobre ello voy a trabajar para para seguramente reconstruir sobre unas bases temáticas y cronológicas que nos lleven bueno adelante en la comprensión de la temática porque bueno también me surgía aquí que cuando este paso que también ha habido cuando se da más relevancia a humanismo a ciencia y tecnología aquí también hay una cronología en lo que es bueno la diplomacia cultural y científica y donde se ponen los los acentos en cada momento en todo caso voy a trabajar sobre ello voy a a mantener el contacto con vosotros y a pediros ayuda y a mí no económica no pienso yo de momento de entrada pienso más en la intelectual y teórico metodológica que en la económica porque la primera ya necesita necesita apoyo y a ver si es posible que a partir de aquí de la reflexión podamos estructurar un trabajo digamos escrito que sea realmente una aportación bueno soy muy ambiciosa pero con vuestra ayuda no sé alber si tú quieres decir algo ya está es mérito de maricío digamos en este sentido ha sido evidente durante estos dos días y después sí que quisiera agradecer especialmente a los moderadores a los moderadores y a Carlos lo que supone sintetizar en un periodo corto de tiempo presentaciones de los cuales no podíais tener el texto y esto es un ejercicio que tanto vosotros como Carolina habéis hecho muy bien pero yo en este sentido yo creo que ha sido uno de los éxitos que ha articulado el debate porque de otra manera habría sido mucho más difícil lo que sí también es cierto y recuperando una de las ideas de Lino es que bueno cuando uno se va haciendo grande por ejemplo yo me doy cuenta de que las cosas son mucho más complicadas de lo que parece y por tanto yo veo y seguramente la semana que viene cuando haga un análisis con Marisio de Comaida todo veré un poco el papel de la ciencia en la en la en la formación de esta idea de nación Carlos no la voy a definir ahora porque no sé pero un poco diferente a lo que veía la semana pasada es decir la necesidad de 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 interactuar con otras 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 visiones del mismo problema pero desde ópticas diferentes y o sea yo que soy que a mí me interesa la ciencia y la técnica pues me doy cuenta de que sin comprender cuáles eran los vínculos por los cuales se transmitía la cultura no entiendo tampoco lo mío y en este sentido he disfrutado y en algún momento me he sentido un poco abrumado por poder disputar disfrutar de vuestra presencia y de vuestro conocimiento en el sentido a mí sí que me gustaría que hubiera una continuidad personal ya la hay pero intelectual y que sé a ver si tenemos suerte y se puede concretar en algo que esto ya es una cosa más más difícil yo también os agradezco que hayáis venido aquí a la Pompeu y esperar que si os quedáis aquí unas horas unos días pues disfrutéis un poco del sol que hace y en fin muchísimas gracias el principio que podemos ir a los que tenéis que comer tenemos el ticket podemos ir a aquí arriba aquí a la mesa sí la mesa es un término alemán pero bueno a la cafetería digamos tenéis el título el ticket a ver yo esto os lo he preguntado que esta es la parte más importante de las conclusiones os he ido preguntando a todos si lo del billete lo del hotel y tal esto ya está aclarado digamos no tenéis que hacer ninguna reenvío de facturas y tal vale ve Mauricio una otra vegada esto lo voy a decir en catalán porque si no ya que estamos hablando de nacionalismos y nacionalidades muchas gracias Mauricio y bueno fes la próxima